y yo estoy regularcillo también, la verdad, yo estoy bastante regulero, pero bueno, a ver si mejoro y a ver si no me voy de viaje malo, que va a ser lo que me va a joder un poco, irme de viaje malo me va a tocar un poco los cojones, pero bueno, la verdad que es increíble, no nos ponemos malos, bueno, yo pillé COVID en abril, finales de abril por ahí, pero bueno, ya no digo que sea COVID, sino un puto resfriado de todas las tragas que llevamos encima, pero pillarlo ahora un resfriado antes justo de irnos de viaje, un poco putada, la verdad, pero bueno, espero que no, yo que sé, hoy, último directo, antes de las últimas vacaciones, ya sí que sí, tampoco me he ido tanto, me he ido dos veces y han sido un total, cinco días en Tenerife y cinco días con más, y van a ser ellos, tampoco pasa nada, tampoco es tanto, cojones, no os rayéis, en agosto, está habiendo más directo de lo que dije realmente, porque yo dije que iba a haber poco, está habiendo directo en agosto, ¿no? Ah, y Asterdán, pero Asterdán fue trabajo. Asterdán fue trabajo, eso no cuenta. Fuimos a la TwitchCon, trabajo, trabajo, sé que os estáis riendo, os hace gracia y tal, fue trabajo, fuimos a la TwitchCon y como es algo de Twitch, al final es curro, ¿no? Es verdad que luego fue un trabajo porque estábamos haciendo review de los coffee shops allí, ahora si tú eso no lo consideras trabajo, ok, si eres un puto cuñado, ¿no? Que piensa que esto, por ejemplo, no es trabajo, o que hacer review de coffee shop no es un trabajo digno, bueno, ponte tú a hacer review de coffee shop, a ver cómo acaba, monstruo, que eres un monstruo. Entonces yo eso no lo cuento como vacaciones, pero que tampoco han sido tantos días, y eso, y tampoco pasa nada. Pero eso que mañana me piro, va a ser complicado hoy, la verdad. Me estoy rotando la garganta hoy, va a ser complicado, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Porque te juro que cada vez que hablo, me quedo sin aire cada tres segundos y tengo mocos, ¿de acuerdo? Y me duele la garganta al tragar, pero bueno, no pasa nada, son gilipolleces. Os cuento el plan de hoy, que va a estar guapo. ¿Qué ha dicho el negro, tío? Ya está tocando los cojones negros, bueno, con lo que le toco yo en los huevos. El dos papel era solo para partner, ¿ojo Andy? Que sí. ¿Era dos o era tres? Bueno, no me acuerdo ya. Como para acordarme. Plan de hoy, a las siete y media, es decir, en media hora, voy a entrar a Karmaland para una cosa, para una gestión que tengo que hacer, ¿vale? No voy a decir de qué, no voy a decir qué va a pasar, pero tengo que entrar en media hora al servidor para una cosa, ¿vale? Tengo que entrar para hacer algo y me piro, porque hoy no va a ser un directo de Karmaland largo ni nada, vamos a estar un ratito muy corto, pero hay que hacer una cosa, es necesaria y hay que hacerla, sobre todo antes de que yo me pire de vacaciones hasta el día 23, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pues preferiría hacerlo hoy que hacerlo al volver, ¿vale? También para que lo vierais y para que tuvieseis unos días para asimilarlo. Entonces lo vamos a hacer en media hora y luego, después, ¿vale? Dale un besito a Luzu, le voy a dar un beso en los cojones, o sea, da igual, te acabo de seguir el shippeo sin querer, me danas con los shippeos y acabo de decir que le voy a besar un testículo a Luzu, lo que yo creo que ya se ha pasado un poco de shippeo tonto de Twitter a Wattpad, ¿no? Pero bueno, da igual, que no le voy a dar un beso a nadie, que os calléis la puta boca, no, no me vale, da igual. Entonces, vamos a hacer eso a las siete y media y al terminar, hemos quedado hoy como esto cuando fue en mayo por ahí, ¿no? Que volvimos a darle al Fortnite unos cuantos días seguidos. El Necro, el Andrés, el Ebon y yo nos vamos a meter esta noche y también nos vamos a meter en el Fortnite, ¿eh? Chiste, no he repetido durante cuatro años, te jodes, te busca otro canal que te haga más gracia, toma por culo. Aquí hay un repertorio limitado, ¿de acuerdo? No soy arevalo. La gilipollece que digo, la llevo diciendo cuatro años seguidas. ¿Te gustan? Perfecto. ¿No te gustan? Búscate a otro, no me toques los cojones. Entonces, lo vamos a ver esta noche, ¿vale? Han metido a Goku, a Vegeta, a Bulma y al Virus, el que se peleó con el Momo, no, el otro, el que es así canijo de Goku, los han metido en el Fortnite, ¿vale? Han metido el Kamehameha, han metido la nube Kinton, han metido el bastón mágico de Goku, han metido un montón de cosas. Son feísimas las skins. En vez de hacerlas guapas y raperas, han hecho unas skins de mierda que es impresionante, de verdad. O sea, tampoco tanto, pero tú le ves la cara a Goku y dices, escúchame, la cabeza de Vegeta, unas dimensiones, los ojos, la frente, yo qué sé, yo las veo raras, la verdad. Sinceramente, yo las he visto raras. Yo me imaginaba, porque han metido a Goku, Super Saiyan, el normal, el Super Saiyan, el Ultra Instinto y el Super Saiyan Blue. Han metido un montón de fases. Pues la de Ultra Instinto, tiene la cara como aplastada, los ojos, así como muy alargado, raro, la boca, no sé, es raro. Es muy raro, de verdad. O sea, ¿estáis de acuerdo alguno conmigo los que lo hayáis visto o soy yo solo? Soy el único que se ha quejado y que ha dicho, yo, esto se ve un poquillo raro, la verdad. Me esperaba las skins más guapas de lo que son. O es que yo soy un poco pijo para estas cosas, pero yo, yo, claro, una skin de Goku, joder, me lo imaginaba hiper épico, tal, no sé qué. Pero es verdad que yo creo que será por el motor gráfico y por ciertas limitaciones a nivel de, pues eso. No sé si tendrá algo que ver con la cantidad de polígonos que tienen los personajes en el Fortnite o cómo está hecho el modelado y tal. Tienen que adaptarlo a ese esqueleto que está hecho. Pero es que hay cosas raras en el Unreal. ¿Es problema del Unreal o qué? A ver, no están mal las skins, no son una mierda, pero es verdad que son raras. La verdad, sobre todo Vegetta. Tú a Vegetta lo ves y dices, os voy a enseñar, se me va la voz, os voy a enseñar el tráiler que han sacado para que veáis las skins, ¿vale? Fornite, Dragon Ball. Vegetta es un cabezón. Hermano, no estoy yo para hablar, pero tú juegas con Vegetta, te tapa media pantalla, no es broma. Es como si tú jugaras al Fortnite conmigo delante, no ves nada. Es que no ves, porque el pelo y la cabeza ocupa un 45% de la puta pantalla, tío. No sé... Un momento. ¿Dónde está el tráiler, tío? Aquí hay algunas imágenes para que lo veáis, ¿vale? Mira, os voy a enseñar algunas imágenes. Estas imágenes no son bromas, ¿vale? Es verdad que son frames, un poco mierda, pero estas imágenes no son bromas. ¿De acuerdo? Esta es una, ¿vale? Tú fíjate, las cejas, la cara, o sea, es raro, la verdad. Esto es una, ¿vale? Luego, aquí hay otra imagen de Goku cargando el ki. ¿Vale? Luego, aquí hay otra imagen de Goku ya también cargando el ki. En esta perspectiva no está mal del todo, pero es verdad que el pelo es rarillo y tal. Están bien, cabrón. Bueno. Yo de verdad, si es que yo estoy ciego o que cojo... No lo entiendo. Entiendo que hay, coño, limitaciones por eso, por el motor gráfico, que es el Unreal y que hay que hacer ciertas cosas para que esto se vea bien. Pero hay ciertos momentos que las esquinas las veis y dice yo... Escúchame, Fortnite por Mondongo. Es que luego lo vemos in-game, ¿vale? Luego nos metemos y lo vemos in-game y os lo enseño, que me he comprado todas pues para verlas hoy con vosotros y tal. Y este es el tráiler, ¿vale? En el tráiler obviamente se ven bastante mejor. Esto es lo que yo digo de Vegeta. No, porque Vegeta siempre ha sido cabezón y Vegeta siempre ha tenido muchas entradas. Pero ¿no veis algo raro aquí? De verdad, los que habéis visto Dragon Ball, tío. Los que habéis vivido esta serie como la viví yo de pequeño y los que habéis leído algunos de los mangas, que yo me he leído mangas y todo. Es el único manga creo que me he leído. Aparte del de Vagabond y Atac on Titan me he leído un par, creo. Luego ya se me olvidó leer. Pero ¿no lo veis raro? Claro, es la frente muy redonda, ¿no? Es como... Es un crossover entre Vegeta y yo. Entonces, no sé si es que han querido hacer una colaboración. Yo no he cobrado por esto, ¿eh? A ver si te vas a pensar que es mi Epic Game, me ha pegado un duro. A mí nadie me ha avisado. Y a mí no me han dicho que le iban a poner mi frente a Vegeta. O sea, no lo entiendo. Entonces, de perfil se ve raro. Tiene la frente como muy redonda. Es raro. Y esto parece los primeros capítulos de Dragon Ball Super. Que no sé si os acordáis de la polémica que hubo con los primeros capítulos. Lo mal dibujado que estaba. Las animaciones, cómo se veían y tal. O sea, que parabas en algunos frames y se veía súper pocos detalles y tal. Y hay algunas partes que... Esto es la polla, la verdad. Este añadió en la polla. Que hayan metido la nube Quinton ahí para caer como un... El glider, ¿no? Del Fortnite. Que hayan metido la nube. ¿Qué ponía ahí? Ah, creía que ponía Skrillex. Estas son las cuatro skins que hay. ¿Vale? Goku, Bills, Bulma y Vegeta. Estas son las cuatro que hay. Luego Goku tiene Super Saiyan, Super Saiyan Blue, Ultra Instinto. Y Vegeta tiene. Vegeta, Super Saiyan y creo que Super Saiyan Blue también. Bulma no tiene nada de evolución, lógicamente. Porque Bulma no lucha en Dragon Ball. Bulma es simplemente la hija del dueño de Capsule Corp. Y tiene pues mierda y gaches y tal, pero no lucha. Y Bills, no sé qué tiene. Porque este tío creo que es del Dragon Ball Super. Y Dragon Ball Super yo no me lo he visto. Entonces no tengo ni puta idea de qué pasa en Dragon Ball Super. No tengo ni puta idea. ¿Vale? Ah, Vegeta también tiene el Blue. No sabía ni que Vegeta tenía Blue. Porque ya te digo, no me he visto Dragon Ball Super. ¿Vale? A mí me ha faltado Gohan, ¿no? No habría molado Gohan, tío. De pequeño a lo mejor. Es que claro, de pequeño no puede ser por el tema de tamaño, ¿no? Y por altura. No puedes meter a un niño en Fortnite por el tema de la hitbox y tal. Piccolo habría estado guapo en verdad. Gohan, Piccolo... Qué pesado sois con las pronunciaciones y los nombres y tal, de verdad. Sois horriblemente coñazo, tío. Yo habría metido a Gohan, Piccolo, Trunks. Habría estado bien también, yo creo. Alguna forma de Trunks. Y lo que pasa es que yo creo que no tiene mucha importancia en la historia. Sobre todo porque salió en el Super. Pero en Dragon Ball Super no sale la madre de Goku o algo así. Creo. Que sale la madre. Que la madre también tiene un diseño así guapo y lucha y tal. Lo que pasa es que la madre de Goku no es tan mítica como los demás personajes. ¿No salía la madre en algún de estos de Dragon Ball Super? Pues entonces, spoiler, porque salía el padre. No, el padre sí. Pero que también salía la madre en los mangas. O a lo mejor me estoy adelantando yo a la serie. Y esto todavía no ha salido en los dibujos y tal. Pero esto se filtró en algún lado, ¿no? La madre de Goku salía. Va a salir. Vale, vale, ve. Freezer. Habría estado guapísimo, tío. Freezer habría sido la polla. Lo que pasa es que Freezer es muy bajito. Freezer es muy tapón. Y si tú pones la skin de Freezer, pues lógicamente igual. Va a tener problemas de altura y no puedes poner a Freezer. Es que Freezer es pequeño. Y no puedes meterlo tal. Es que había un montón de personajes, tío. Que podrías haber metido muy guapos. No está mal esto. La verdad, esta selección está guay. A lo mejor van metiendo más. No lo sé. Mr. Satan, te imaginas. A lo mejor van metiendo más personajes con el tiempo. Yo qué sé. Pero de momento estas son las cuatro skins que hay. Han metido también el bastón mágico de Goku. Han metido también, pues eso, la nube. Han metido, creo que el radar de Aragón. También la han metido como mochila. Han metido cositas de Dragon Ball que están guay. Entonces, pues eso, eso lo veremos luego. Pero vaya que las skins están dando un poco igual. Lo guay es que luego vamos a jugar a los cuatro otra vez. Que llevamos un montonazo sin jugar a los cuatro, la verdad. Y va a estar chulo. Van a hacer risas. Así que eso ocurrirá esta noche, ¿vale? Lo que va a ocurrir en 20 minutos es... Una cosita en Karmelan importante, ¿vale? Cell. No se dice Cell. Se dice Célula. ¿Vale? Célula, se dice. En esta casa se dice Célula, no Cell. Célula. Como debe ser. Ese chaval sabe, tío. Ese chaval ha visto Dragon Ball en Mijas, como yo. La ha visto. Ese chaval vive en Mijas y ha visto Dragon Ball en Mijas. En la tele, de pequeño. Y aquí se decía Célula. ¿Vale? Ni Cell ni pollas. Os calláis la puta boca. Me suda la puta polla. Como se diga Cell en Ciudad de México. Me suda la puta polla. Aquí se dice Célula. Y ya está. Y si te hace gracia o te molesta, te jode. Aquí se dice Célula. Y se dice Songo Anda. No, Songo Anda no. Songo Anda es un crimen. Songo Anda no. Ahí no. Por ahí no se pasa. Ahí estamos todos de acuerdo en que Songo Anda es pa' pillar al tío responsable de eso y meterle un gancho. ¿Vale? O sea, en el momento en el que aquí a Gohan se llamaba Songo Anda. Hostia puta, ¿eh? Y Onda Vital, lo mismo. ¿Vale? Al Kamehameha llamarlo Onda Vital, igual. Hay que pillar a los responsables y meterlos en la cárcel. Eso, ahí estamos de acuerdo. En el resto me suda la puta polla. En el resto me suda la puta polla. Eso funciona así. ¿Vale? Suena mejor que Hamehameha, ¿sí? O sea, también se le llamaba Kame, ¿no? En muchos sitios. O alguna gente al Kamehameha no le llamaban Kame directamente. Yo he escuchado a mucha gente decir Kame. Y ya está, por no decir el de tonteros. Pero bueno, ¿qué me importa a mí, hermano? Tengo 28 años. Me suda la puta polla, como le digáis. Al bicho verde en vuestro país. Me suda los huevos. ¿De qué coño estamos discutiendo? ¿Qué tenemos? ¿13 años? ¿Esto qué coño es? ¿Un directo de TikTok? Es que no entiendo. Vamos. Entonces eso es lo que va a ocurrir hoy. Planning en 20 minutos. Karmaland. Voy a hacer una cosa. Voy a entrar. Me voy a morir. No tengo voz. No tengo voz. Uf, hoy voy a sufrir, ¿eh? Hoy voy a sufrir, tío. Pero vamos a entrar en Karmaland en 20 minutos. Y luego, por la noche, a las 9 y media, 10 por ahí, Necro, Ebon, Andrés y yo, vamos a jugar al Fortnite por última vez. Probablemente hasta dentro de otros cuantos meses que saquen algo que nos llame la atención o nos mole. Y vamos a estar echando un día bastante guay antes de que yo mañana ya me vuelva a pirar y ya nos veremos la semana que viene. Y ya nos veremos ya normal porque ya no habrá más vacaciones, ni más viajes, ni nada. ¿Vale? Y ya se acaba el verano. Que ya lo he dicho yo, ¿no? En plan, me parece un poco exagerado lo rápido que se ha acabado. Pero bueno, el verano ya se acaba y ya pues volvemos a la normalidad. Joder. O hablo más bajito. Voy a intentar hablar más bajito hoy, ¿vale? Porque si no, no puedo articular tres frases seguidas sin ahogarme, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar normal. Y ya en septiembre a principio saldrá el The Last of Us Remake y nos lo pasaremos. Y en fin, mil millones de series que tengo yo pensé y mil millones de cosas que tengo ganas de hacer. Lo bonito de esto ya no es solo que yo tenga cosas pensadas, sino que tenga ganas de hacer esas cosas. Y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Así que ya lo iremos viendo durante este final de año que, bueno, a saber qué pasa. Yo no estaré 100% tranquilo hasta que no esté asentado ya con Masi en Madrid también y tenga ya todo controlado y todo hecho. ¿Sabéis? Eso es una cosa que me tiene un poco intranquilo. Entonces cuando ya hagamos eso y ya esté todo allí, yo ya tenga allí mi setup, yo ya tenga allí mi ropa y mis mierdas y tal. Entonces ya, tranquilidad. Y a tomar por culo. Y una nueva etapa que yo creo que va a estar chula. Pero eso. Han retrasado los Howard Legacy. Eso lo sé, eso lo sé. Lo anunciaron el otro día, ¿vale? Más cosas. ¿Os acordáis que os dije que cuánto iban a tardar en hacer un mod para el Malver y Spiderman Remaster? Bueno, aquí lo tenéis. Han metido al Star League, ¿vale? Bueno, la postura corporal es horrible. Han metido al Star League mezclado con un primo lejano de Peter Languila, pero no han metido todavía a CJ, pero han metido a Star League. ¿Vale? Atención. Atención a esta maravilla. Está bien hecho, ¿eh? Lo que es la cara es una locura, ¿eh? Atención a las animaciones, por favor. Si han metido a CJ ya, yo he estado buscando y no lo he visto. Yo he visto esto. Hostia, tío. Es la cosa más cursa del que he visto en mi vida, tú. Es rarísimo, tío. Es rarísimo, tío. El modelo que han metido de Star League es el que sale. No sé si salía en este o en el Miles Morales. Creo que en este, que trabajaba Star League en una tienda, puede ser. Que baja un kiosco o algo así y está... Es que este modelo no lo han hecho ellos. Aparte del juego que lo han metido, ya estaba en este juego. Hay una escena del Marvel Spiderman donde sale Star League trabajando en una tienda en plan como un homenaje, ¿no? Ah, en este es, ¿no? En una pizzería o en un restaurante, sí, en algo de eso. Por eso sale con el polito, con el nombre y tal. Bueno, no pone Stan, pone otro. Pero es él, es Star League, vaya. ¿Cuándo murió este hombre? Hace relativamente poco, ¿no? ¿Murió el año pasado? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Murió el año pasado? Ah, en 2019. Hace tres años murió. Hostia. Creía que fue hace menos, tío. ¡Ah, 2018! Joder. Y yo, yo creía que había muerto, no sé, que murió el año pasado. Estoy completamente cuajado entonces. El nivel de detalle, la verdad, que es la puta polla. Pero claro, las animaciones y tal. Y yo, ¿dónde está el mod de CJ entonces? Yo ese mod no lo he visto yo. Spider-Man, CJ mod. No está. Es que yo si busco... Si busco esto... A mí me salen estos vídeos. You picked the wrong house, fool. I thought you'd be bigger. You're definitely the one... Estos son los mocha que a mí me salen. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Esto tiene que estar guapo cuando se empiezan a pelear, ¿no? Que esto no lo pasaremos, ¿eh? Otra vez, no con estos mods. Qué genialidad meter el bate y el San Andreas como arma, ¿eh? En vez de cambiar el hacha por el bate, buen movimiento, la verdad. Esto no lo pasaremos antes de que salga el Ragnarok. ¿Vale? Nos haremos una rejugada del God of War este, sin estas skins, lógicamente, porque si no me voy a tomar el juego cachondeo, para ya irnos preparaditos al Ragnarok con todo fresquito y tal, para acordarnos un poco de la historia y eso. Bueno, no nos vamos a ver la pelea entera, yo creo, ¿no? Pero, en fin, yo lo que decir que en Twitter está el de estos, pues no lo he visto. Lo que sí he visto en Twitter es esto, no lo entiendo y me gustaría pedir explicaciones acerca de este vídeo porque no estoy entendiendo absolutamente nada. Y yo, vamos a ver, a mí me están grabando, me están grabando la polla empalmada y los cojones colgando de la polla, que se vea bien la piel de la polla y las venas y los cojones bien colgados. ¿Qué es esto? ¿Quién la ha hecho? ¿Borra este vídeo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿esto qué mierda es? O sea, ¿cómo puede ser que mi día a día consista en hacer esto, levantarme, tío, por la mañana muy temprano, a las 9 de la mañana más o menos, y que yo tenga estas cosas en mi, yo qué sé, en mi Twitter, donde sea? O sea, pero que yo tenga que ver esto. Y yo, vamos a ver, a mí me están grabando, me están grabando la polla empalmada y los cojones colgando de la polla, que se vea bien la piel de la polla y las venas y los cojones bien colgados. No entiendo, te lo juro que es que no lo entiendo. Es que son las típicas cosas que yo creo que gente que está un poco más fuera de esto, que no entiendo. O sea, por ejemplo, esto yo, mucho Reddit, esto yo se lo enseño, por ejemplo, a mi madre, que mi madre más o menos entiende lo que hago, pero bueno, a estos niveles no lo entiende. Tú puedes entender lo que hago, tiene como muchas capas, ¿no? ¿Esta qué capa sería? Una de las más profundas, ¿no? Yo creo. Esto, dentro de todo el lore, que es Twitch, YouTube y lo que hago desde hace años, ¿esto en qué capa está? De la capa 18, no, yo creo que a menos algo. Tiene que estar en la menos 20, menos 30, algo así, ¿sabes? Si lo extrapolamos completamente al Minecraft, que está en la menos 30, menos 20, porque ¿quién entiende eso? Yo le paso esto a mi madre, yo ahora mismo le mando el enlace de este vídeo a mi madre, ¿y mi madre qué me dice? Por ejemplo, mi madre no se reiría, lógicamente, no esbozaría ni una sonrisa. O sea, lo vería, se quedaría así. Primero, se pensaría que esto lo he dicho yo, que no es un bot, se pensaría que es mi voz. Eso lo primero. Se pensaría que soy yo, porque no entendería que hay un bot que emula mi voz, eso obviamente pues no lo sabe. Entonces se cree que soy yo, que digo que me están grabando la polla empalmada y colgándome los cojones, y diría, niño, eres un gilipollas y un malhablao, la verdad. Y segundo, las fotos del negro con el pelito, no sé qué. Es que claro, son muchas capas que entiendo que mi madre no entienda. Lo que sí vais a entender, no voy a como oírlo como comunico, impresionante, es la pedazo de miniatura que no la enseñé aquí, creo, que me hizo el Roger para el capitulito de Karmaland del otro día, que creo que no la enseñé, pero la quería enseñar aquí también, tú sabes, en pantalla completa y tal, para que la viese y que ya está haciendo también la siguiente, pero mira qué guapo, que quedó guapa también. Os la voy a enseñar sin cámara, no, esto es sin cámara, ahí está. Y está todo guapa, la verdad. Y metió la conchita también, ¿la enseñaste? No, esto no lo enseñé yo. Señores, ¿me podéis dejar de rayar con que si he hecho cosas cuando yo sé de verdad de primera mano que no la he enseñado? Bueno, 100%, esto yo no lo he abierto en Twitch, 100%. Metieron la concha, metió el rollo de la cachemita, tal, no sé qué, y me metió a mí aquí como si fuese Jesucristo, ¿vale? Aquí al fondo, que lo metió primero aquí al lado del sol, pero como había que meter el logo en algún lado, lo tuvo que mover. Es verdad que esto, al lado del sol, habría quedado mejor, ¿no? Pero bueno, por sacrificarlo un poco y meter aquí el logo, porque si no, pues no tiene mucho sentido. Pero oye, el detallito de todo, ¿eh? El humo, todo, todo, todo. Este tío es un máquina, de verdad. Mira lo bien hecha que está el agua, es todo bonita el agua, tío, todo turquesa. Así que eso, yo como siempre me gusta enseñarlo, porque creo que las miniaturas de Karmaland están quedando increíbles gracias a este chaval, y pues eso, por enseñarlo como siempre, ¿vale? Hablando de Karmaland, mierda, no he abierto el Minecraft. Mierda, tío, mierda, mierda, mierda. A ver, hoy es normal que no lo haya abierto, porque tenía en la cabeza en plan... ¡Ay, coño, María Isabel! ¿Qué te ha pasado? Té de jengibre, Juan Alberto, está fatal. ¿Sí? Y una pastillita de... para la garganta. Ay, muchas gracias. ¿Y esto qué es? Bucometasana. ¿Cómo? Bucometasana. ¿Bucometasana? Sí, es para la garganta. ¿Sobre la droga canibas o qué coño es esto? Te alivia el dolor de la garganta. Hostia, ¿cómo quema esto, Massi? Muchas gracias, me ha hecho un té. ¿Te ha hecho algún té? Con dos de estos jengibre. Estás como el culo, te estoy escuchando y me estás dando ansiedad. Ya, me quedo sin voz. Diafragma, acuérdate del diafragma. Me acuerdo, me acuerdo, está aquí. No te acuerdas. No me acuerdo. ¿Cómo uso el diafragma? Es que no lo entiendo. Habla desde la barriga. Es que esto me hace gracia cuando Massi me lo dice. Habla desde la barriga. ¿Qué digo? Pues no hable desde aquí de la garganta. ¿Y cómo hablo? ¿Desde la barriga? Estoy respirando profundamente mientras habla, hablando tranquilo. Hola, hola. Habla tranquilo. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde estoy hablando ahora? He estado tocando la barriga. Que me tienes que tocar la barriga. ¿Entro en el plano? Estoy horrible. ¿Qué no estás horrible, Massi? Qué pesada. ¿Entro en el plano? No, no. A ver, asómate. Entras en el plano aquí. Hola. Aquí entras en el plano. ¿Qué quieres? Qué malita estoy. Espérate. Voy a hablar, ¿vale? Dale. Massi está así, como una abuela en la orilla de la playa, esperando que su hijo salga para irse a comer al chiringuito, mirándome así. Mira, es este, ¿eh? Eres este, Massi. Voy a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde estoy hablando ahora mismo? ¿Tú crees? Vale, si esto queda raro, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? ¿De dónde estoy hablando ahora mismo? De la garganta. ¿Y cómo hablo desde la barriga? Juan Alberto respira. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy hablando. Hermano, esto lo tienes absolutamente inmóvil. No estás haciendo nada con esto. ¿Y cómo hablo desde la barriga? Eh, piensa en hablar con el pito. Intenta hablar con el pito. Aprieta el culito un poco. ¿Eh? Que aprieta el culo. Sí, aprieta un poquito el culito. Hola. Respira, respira fuerte. Respira profundamente. Y di, hola, soy Juan Alberto. Hola, soy Juan Alberto. Ahora sí. Pero si no se puede hablar, eso es antinatural. No, es antinatural, es... Hola, hola, ¿qué tal? Marisa, ve, no se habla desde la barriga. No tienes que echar tanto aire. Juan, intenta no hablar desde aquí. A ver. No sé, no sé, no tengo ni idea, no sé hacerlo. Llevo toda mi vida hablando desde aquí y entonces. Es que tienes las cuerdas bocales más resistentes del mundo. Soy el puto, amo. No se habla desde la barriga, Marisa, ve. Pero que no es desde la barriga. Enseña la camiseta, que está guapa. Bueno, es que no puede. O sea, camiseta, sí, mira. Puede entrar en el plan y que solo se ve la camiseta. Es verdad. Mira qué camisetón. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Masit, me va a tirar. O sea, te va a caer encima. Li, 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 li. Venga, tío. Nos vamos a ir de viaje en condiciones, eh. Qué bonito, tío. Bueno, aquí tengo café y té. Tú vas a hacer un desfase ahora. Esto tienes que chuparlo, no te lo voy a tragar. Lo estoy viendo, eh. Esto y chuparlo está malo. No está malo, ¿qué va? Es chuparlo hasta que se deshaga. No te lo traga porque lo llevo el pan. Vale, vale. Y cuando se deshaga, ¿qué hago? Pues entonces te morirás, que será el final de tu día. ¿Qué coño? Que onda de otro traga ya. Ah, vale, pues ya está. Como no me voy a tragar, tendré que tragar, ¿no? Lo desecho, me lo trago. No, Juan. Si hayas desecho en tu lengua, lo tienes que chupir. ¿Ah, sí? ¿Qué? Ay, Marisa, mira, de verdad. Yo no estoy para vacileo porque no me entero de nada. Estoy todo cuajado. Si se deshace, me lo trago. Te he vacilado, te he vacilado. Te va a enterar. Sí. Vale, gracias, Masi, de verdad, por el té y por esto. ¿Cuánto es? Nada, muchas gracias. 7,70. No se habla desde la barriga, Marisa, por lo tanto voy a acabar a reventar. Pero desde la barriga es usando el diafragma y ya está. Es que no sé usar el diafragma. No he usado el diafragma en mi vida. Pues no, ve, no hagas eso. Cuando hablas muy rápido y no respiras bien, estás tirado de la ganta. Intentad hablar más calmado. Más calmado y... Hola, ¿qué tal? Es que no sé. ¿Ahí está bien? No, estoy hablando desde aquí y me lo noto. Pues entonces... Nada. ¿Hay un médico en la sala? Tiene que haber algún tutorial en YouTube, tío. Tengo que entrar en Carmaran. ¿Cómo hablar desde el diafragma? Con el diafragma. A con. No es desde, es con él. Bueno, igual, en verdad. ¿Por qué sí están bajitos? Están bajitos. Vale, a ver. ¿Cómo cantar con el diafragma? Clases de canto. ¿Qué tal, gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Hoy vamos a hablar de cómo cantar con el diafragma. Y para esta lección vamos a usar el KSM-8 de Shure, que la verdad, yo tiene poquito que he usado este micrófono y puedo decirles que me fascina. Lo he usado para hacer covers, para cantar en vivo y la verdad es que me encanta, la calidad del sonido es buenísima y luego luego te das cuenta la diferencia. Es la verdad, un súper micrófono. ¿Y el diafragma y cómo funciona? El diafragma es un músculo que se ubica justamente en esta sección debajo de tus pulmones. Y su función es desplazar los órganos internos hacia abajo para darle espacio a tus pulmones. Poco se habla del diafragma, la verdad, es un puto grande, sinceramente. No se habla nada del diafragma. No se habla nada de él porque no es futbolista ni nada y entonces no hay interés para que salga en televisión y en medio, pero este tío es, de verdad, gracias a él hacemos muchas cosas importantes. De expandirse cada vez que entre el aire. Esto. ¿Qué? ¿Me volvés a vacilar? No te estoy vacilando, te estoy hablando del diafragma. Corre todo el tiempo, a todas horas y de manera involuntaria. O sea, no es como que el diafragma te diga, oye Gret, dame la calidad del sonido de tu voz. Y la verdad es que una voz balanceada, equilibrada, un sonido correcto y estable, depende de otros sistemas también, como lo son el sistema respiratorio, el sistema de aire, va de vuelta hacia arriba. Con el impulso necesario que va a crear una columna de aire que va a subir hasta tu laringe donde están tus cuerdas vocales. Aquí es donde el diafragma... Ah vale, que no había que respirar, era simplemente un dibujo, yo respirando como un gilipollas. Hombre, respirar está bien, sí, eso es necesario. ¡Rompiste! Ya dio cinco pasión. Ay, es muy difícil hacer eso. Marisa, a ver, otro día, no voy a poder hablar con el diafragma, hoy me reventaré la voz y ya está, y mañana estaré en silencio todo el día. ¿Qué le voy a hacer? Es que no sé hablar del diafragma, es una putada. Tengo que abrir el Minecraft y se me va a retrasar el directo y todo, me cago en la puta que no había abierto el juego antes, que soy gilipollas, tío. Madre de mi vida. Bueno, me tomo el té primero o la pastilla primero, da igual, ¿no? Chupa la pastillita primero. ¿Que chupe esto primero? Sí. Vale, perfecto, lo malo que el té se me va a enfriar, pero me da da igual. ¿Qué te quiere que la pastilla se tarda en...? Bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Chupala ya? ¿Que la chupe ya? Bueno, espérate que me tome el café, ¿no? Vale. Mejor. Vale. Estoy abriendo el Minecraft, ¿vale? A lo mejor se peta todo un poco. Es lo que hay, lo siento, tío. Ojalá fuese bien, pero bueno, se me ha olvidado, así que me jodo y ya está, ¿vale? Entro, le doy. Es que... ¿eh? Marisa, a ver, es que me estás pidiendo algo que es imposible para mí ahora mismo. Yo tengo que dar clases, yo creo, tengo que ir al foniatra o algo y que me enseñe a hablar desde el diafragma. No tengo ni zorra idea de cómo se habla desde aquí abajo. Hola, hola, hola. ¿Hola? Espanda las costillas. ¿Eh? Espanda las costillas. ¿Que las espandas? Sí. No te restos, espanda las costillas. ¿Te das cuenta cuando las espandes están más abiertas? Sí. O las cierras, pero así es hablar desde... Hola, 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 no se habla. No sé. No te estreses, cariño, no te estreses. Bébete con el chupita, ¿vale? Vale, vale. Pero no se habla de diafragma. Ahora vengo a... Si te veo que estás sufriendo, te vengo a dar más remedio. Vale. Gracias, Maxi, estoy abriendo el Minecraft. ¡Que no me toques! Ya estoy dando el método. Adiós. Avísame si luego te pasa algo. Sí, me pasa. Tira los tapones, anda, por favor. Míralo. El que dice que le pone los tapones a las botellas. Tíramelo en el café dentro, si quieres. A mí me gusta el café con tapón. El que dice... Es que tú te puedes querer tres tapones con la cara. Por toda la casa, muchísimos tapones. ¿Se me peta el directo ya o no? Marisabeth. Adiós. Cierra si quieres para no... Yo no tengo calor, ¿eh? Ahora, ya no tengo calor. Cierra, cierra si quieres. Marisabeth. Se me ha petado, ¿no? Ya está, ya se ha petado esto. Toma por culo. Ahora hacemos prueba de delay, pero vaya, si esto ya se ha petado. Pero ellos, hola, hola, habladme. Decidme, ¿se peta o no se peta? Habladme. Decidme algo. Topetao, topetao. Va mal. Es que no sé. F, audio bien, vídeo no. Pero decidme, en plan, vamos a hacer una prueba. Ya está, ¿no? Vale. Vamos a hacer una prueba de delay. De acuerdo. Vamos a hacer una prueba. Y vemos a ver si el delay no es muy vasto. Si el delay es muy exagerado, pues reinicio directo en un momento y no pasa nada. Pero bueno, ha sido un fallo mío. Porque tenía que haber entrado yo al Minecraft, como siempre. Yo no sé por qué. Esto entiendo que no se podrá arreglar. Yo no sé si a todos los miembros les pasa lo mismo. Creo que sí. Pero si abres el Minecraft en mitad del directo, a tomar por culo el directo. Vamos a hacer una prueba. Cuando yo diga tres, tenéis que escribir Mario mismo, ¿vale? Una, dos y tres. Hay bastante delay. ¿Qué pasa? Acaba de pasar hace un minuto, pero Pablo Alborán nos ha dado las gracias en su Instagram por lo que dijiste otro día. ¿Que Pablo Alborán nos ha dado las gracias? ¿De qué? Lo ha subido a su Instagram. Mi hermana va a flipar. Va, va. Es muy fuerte, ¿eh? Por la cara. Acabo de ver. Pablo Alborán te ha mencionado y yo me desmayo. ¿Cómo va esto? Por la cara, tío. Estamos viviendo una simulación, Juan Alberto. Espera, voy a ponerlo aquí en grande para que no vea la gente. Que vaya puta barbaridad, tío. Espera, te voy a avisar a mí a los dioses de Karmaland, que tengo que entrar. A ver. Un momento. De nada pone uno, hijo puta. Pablo Alborán. ¿Cómo le llegan estas? Me ha seguido en Instagram, Pablo Alborán. Bueno, pues bien. Yo le voy a seguir porque este tío canta que no vea. Porque a mí me gusta cómo canta, pero no le sigo en Instagram, no veo sus fotos. Se lo voy a decir. Él también me ha seguido, pero este hombre, ¿cómo es así? Es muy simpático. Pero qué bonito, por favor. Claro, esto se lo voy a decir a mi hermana. ¿Por qué no sigue a Pablo Alborán? No tiene sentido esta vida. Es que es muy fuerte. Si le pido un saludo para mi hermana, es que es de que eso es lo típico. Es que yo he vivido eso. Ya, pero me da pena, no le voy a dar por culo. Pero el lado de, o sea, si de Alicia directo o lo que sea, porque lo vi. Pero es que se tendría que grabar un vídeo el hombre, ¿sabes? Ya, por eso, por eso. Pero es que sería, yo creo, el mejor regalo de la historia para Paula, ¿eh? Yo creo que yo ahora Paula. Bueno, pues... Vamos a ver su historia, que están aquí. Esto es una... ¿Cómo canta Pablo Alborán, eh? Qué fuerte, ¿cómo canta? Es muy vasto cómo canta ese tío. Pues sí, lo sé. De verdad. Es cierto. Es de las únicas personas... También escucho poco, ¿no? Pero de cantante español que me hace llorar cuando canta. Es increíble. Cuando mi hermana ponía... No, cuando mi hermana ponía los especiales de Nochevieja que hacía con el piano a capela cantando, hermano, ahí se me revolvía todo el puto estómago, tío. Pablo Alborán te mata cantando en acústico, te mata, te mata, te mata, te mata, te mata, te revienta emocionalmente. Y lo sé. Pues transmite mucho, es un tío que transmite mucho. Es perfecto. Es que el clip todo cortado ahí, no veas, ¿sabes? Y pues yo luego digo, a mí el que más me toca es Pablo López. Literalmente es la competencia, ¿sabes? No, pues a mí me gusta más el Duki, la verdad. Duki es la competencia directa de Pablo Alborán. Claramente, misma audiencia, mismo target, ¿sabes? ¿Quién es el de blanco? No sé, pero vaya puta cara de tonto que tiene. Eh, ¡entro! A Carvalan para hacer una cosilla, ¿vale? Vamos a hacer una cosilla rápida que os va a gustar. Y cuidado. Eh, Marisa, me voy a chuparla. Chúpala, venga. Chúpala. Me voy a chupar. Chúpala. Pero yo, que sin PA, pero no aposta, ¿sabes? No así, ¿sabes? En plan... Que nosotros, claro, tú, llevamos hablando de mucha gente, muchos años, pero nunca le llega nada a nadie porque no tenemos esa ventana. No te lo había contado, pero ¿te acuerdas que yo ayer dije que vi, que concierto que más me gustó del festival fue ZO? ¿ZO? ZO. Ah, ZO. ZO. Pues, eh, subí una historia de, bueno, de mi amigo Pablo, cogió un brazo en ZO, pero yo no indiqué que te hazo ni mierda en la historia. Pues me empezaron a seguir y me contestaron por toda la cara. Yo creo que fue porque, como lo mencioné aquí, alguien se lo pasaría de tu directo. O sea, es increíble. O sea, es increíble. O sea, es increíble. O sea, es increíble. Ya no podemos hablar de cosas, en plan... Imagínate que le damos una opinión mala. Vas a un concierto y un cantante no te ha gustado si lo dices. No es como antes, que no le llega y da igual. Es que ahora puede que le llegue y le joda personalmente y se ofenda, de verdad. Entonces es una mierda. Es verdad, en plan, tú vas a un concierto de Paquito el Farolas, ¿vale? Y dices, Illo, qué mal cantó en el concierto. Que no, eso está dando tu opinión. Pero claro, ya ha llegado un punto que le va a llegar. Y ya no es como antes, que tú se lo decías a la gente y a ese chaval no le llegaba nada. No se enteraba nunca porque, coño, pero es que ahora es una putada. Es una mierda. Yo a mí me gustaría seguir hablando como siempre. ¿No? Me cago en los muertos. Y empiezo a nombrar gente, ¿te imaginas? Mira, María Isabel, coñito húmedo por aquí. Bueno, a ver. Chúpala. Ya, más, sí. Joder. De verdad que la había chupado, te lo juro. Vale, venga, pues yo me voy. Vale. Qué fuerte, ¿eh? Estoy muy contenta con el Faro Brown con lo que hizo. Díselo a Paula. Qué regalista. Bueno, lo habrá visto a lo mejor ya. Como que lo hubiera. Díselo a Paula. Háblale por WhatsApp y dile, Paula, ¿ha pasado esto? Vale. Se va a quedar... Bueno, y mi madre va a flipar también. Madre mía. Está ahora más y gracias por todo. Señores. Entro a Carmen en algún momento. Hay que hacer una cosa. A ver un momento que yo refresque esto. ¿Podemos hacer otra prueba de delay rápidamente? ¿Podemos hacer otra pruebecita para ver si esto, por lo que sea, ha ganado algo de segundo? A lo mejor sí. A lo mejor no. No lo sé. Yo creo que no. ¿Vale? Vamos a otra prueba. ¿Vale? ¿No? Vale. Mira, no hay tanto delay en verdad. Vamos a decir otra palabra en tres segundos. ¿Vale? Yo digo uno, dos, tres. Y cuando diga tres, la escribís. ¿Vale? Tenéis que poner... Yo qué sé. Agua. Una. Dos. Tres. Señores. Señores. ¿Os habéis empanado o qué cojones? A los siete segundos lo habéis dicho. ¿Os habéis empanado o qué mierda? Llevo armadura de hierro, sí. Debería llevar también... Yo creo que debería llevar... Eh... A ver un momento que me meta aquí. Vale. Dios, qué mal estoy escribiendo, chaval. Qué puta locura. Y lo hemos dicho antes del tres. ¿En serio? Vale, pues ya veré lo del delay ahora que hacemos. No os preocupéis. Eh... Vale, a ver. Tengo que equiparme para hacer una cosa que lo vais a ver. ¿Vale? Eh... Tengo que pillar esto. Tengo que pillar también... Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Yo voy a tirar todo. ¿Vale? Prácticamente. Y voy a pillar... Eh... ¿Dónde tengo yo mi arma buena? Esta es mi arma buena. Eh... Mira, aquí tenemos bastantes cosillas. Vamos a meter aquí también algo, por ejemplo, de comida. Me voy a llevar patatillas de estas asadas. Vamos a llevar el arco. La cervecita la guardo aquí. Llevo también el hierro. Llevo un montón de cosas que no debería, ¿eh? Realmente llevo un montón de cosas que no me hacen ni falta ahora mismo. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Esto por aquí. Las semillas de tomate por aquí. Las patatillas. El cristal reforzado lo voy a dejar en mi cofre. ¿Vale? Porque ya lo usaremos en un futuro. Tenemos aquí esto para encerrar a alguien si queremos. Y tengo que llevar un arma, comida y... Ya está. Yo creo que ya está. ¿No? ¿Llevo agua también? ¿Llevo agua? ¿O es que estáis poniendo agua por la mierda esa? Señores, no empecéis por favor a llenar el chat de agua. Porque entonces ponemos modo sub. Y no mola. Por favor. Portarse bien. Y yo, no me jodáis. Esto. La montura. ¿Para qué cojones la quiero? Opa, nada. La voy a guardar. Vale. Pues yo creo que ya está. Voy a comer. Ok. Voy a comer. Vale. Perfecto. Hostia, esto quema de cojones, eh. Flechas. ¿Has probado el Cult of the Lamb? Llevo 10 horas. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy jugándolo yo solo en la Steam Deck. ¿Dónde están las flechas, tío? ¿He perdido las flechas? No tiene sentido que haya perdido las flechas, ¿verdad? ¿Dónde tengo yo mis flechas, tú? ¿Qué cojones? Uy, se me ha quedado... Coño, se me ha quedado súper pillado esto. No tiene sentido dónde estaban mis flechas, tío. Las flechas eran con esto, con flint y con pluma, ¿no? Pues no tengo flint. Pues no me puedo hacer flechas, tío. No me puedo hacer flechas. Matando al bicho, no, porque tengo infinidad. No tiene sentido que las haya gastado, ¿no? Mira, mi arco es con infinidad. No creo, ¿no? En la mochila, no. En la mochila no están. ¿Qué voy a ir sin flechas? Soy un poco cagada, ¿eh? Ir sin flechas, pero bueno, da igual. Vamos a salir y ya está. Es lo que hay. Vámonos. O podría ir a por flechas yo a algún lado. A ver, necesito flint. ¿Vale? Necesito flint. Eso es lo que necesito. Este tío no me vende... ¿Esto es una mía? No. Vale. Este no me venderá flechas, ¿verdad? No. Por esmeraldas me da cosas de decoración y tal, ¿no? Necesito flechitas, tío. Hay en un cofre. ¿Pero dónde, tú? Podemos ir quitando esto también, en realidad, ¿eh? Y esto lo podría sustituir por arenilla. Sinceramente. Me están dejando boquetes aleatorios por tocarme los cojones, ¿verdad? Entiendo. Mira, si quito esto, esto, esto. No, esto es una cagada. No debería hacer esto realmente. Vamos a ver, que no quiero tampoco cargarme la playa yo, ¿sabes? A ver si para arreglarla me la voy a cargar, con la tontería. Hola, ¿tienes un momento? Paulo Escolar. Eh, sí. No tengo suelto, pero dime. Me iba a tomar la pastilla esta y la voy a chupar, ¿vale? Sé que no me conoces de nada, pero hace poco le pedí ayuda a uno de tus compañeros. Pero me acabó traicionando y mira cómo me dejó. Ah, coño, es verdad que estás jodido. Ah, pues no lo veía yo, ¿eh? Ah, vale, el ojo morado. Creí que era maquillaje, coño. ¿A uno de mis compañeros quién? Rubius seguro. No sé a quién ha sido. No me lo digáis, ¿no? No te diré su nombre. Seguramente sea Rubius, ¿no? Por todo lo que pasó ayer y tal. Háblale por voz. Ah, perdón. Si hablo así me oye, ¿verdad? Vale, perdón que soy gilipocha. Y yo escribiéndole como un retrasado. Vale, ¿y qué quieres? ¿Que te preste ayuda? ¿Para qué? Yo tengo que hacer cosas, ¿eh? Tengo que plantar tomate y eso. ¿No tendré una flechilla por ahí? Solo una. Una gentuza había ocupado mi casa. Gracias, picha. Una gentuza había ocupado mi casa. Él me ayudó a despejarla. Sin embargo, han hecho cosas malas ahí. Y necesito que alguien me ayude a eliminar las pruebas. ¿Pagas? ¿Me podrías acompañar? Pero, un momento, ¿gratis o...? Algo pagas, ¿no? Algo das. Te recompensaré con todo lo que tengo. Me dedico a la agricultura y te puedo dar comida para todo el mes. ¿Te parece? Un libro de Mendy no tendrá, ¿no? ¿No? Vale, venga, voy. Voy, voy, voy. Si me va a dar comida para todo el mes y no me tengo yo que preocupar, voy. Aunque comida me sobra. Pero venga, voy, que eres buena gente. Tranquilo, puedes fiarte de mí. Estoy débil y herido. No puedo hacer muchas cosas. Venga, voy. ¿Dónde que ir? ¿Vamos los dos? Te llevaré hasta mi casa. Escúchame, esto está guapísimo, ¿no? ¿Esto qué es? Ay, que viene en lancha, como los que trafican en Algeciras. Vámonos. No vea, ¿no? Qué nivel, tú. Una madre que me parió. Escúchame, esto no será una trampita o lo que sea, ¿no? Por favor, que yo soy buena gente. Yo no le he hecho nada a nadie. A ver si vienes tú de parte de alguien. Una misión secundaria, ¿pero esto qué es? Sí, feo. Bésale. Le doy un beso, ¿eh? Me dedico a la agricultura. Desde siempre me ha gustado cultivar en casita. ¿Qué tipo de plantas cultivas tú? Vivo alejado de esta ciudad. Me gusta la discreción. Ajá. Vale, ya veo por dónde va. Entre eso y tu nombre y tu apellido, ya veo por dónde va. La verdad. Por cierto, la mano, que me estás tocando la pierna, ¿eh? No sé si te mola el rollo o qué, pero escúchame. Tu amigo me traicionó y me dejó así. Hermano, está todo reventado. Esto es una misión secundaria de un GTA, ¿no? ¿Cómo se le ocurran, eh? La verdad. Esta gente con los diálogos y los roleítos y las cosas. Está todo guapo, tío. Escúchame, sí que vivo apartado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Pablo Escobar! ¡Saca la pistola o algo! Ya casi estamos, ¿no? Ya estamos aquí, ¿no? ¿Y este tío? ¿Este tío es tu amigo? ¿Por qué vuela Pablo Escobar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vuela Pablo Escobar? Está poseído. Cuidado. ¡Ah, que son malos! ¡Pablo Escobar! ¡Ayúdame, Pablo Escobar! ¡Perdón, Pablo Escobar! No estoy siguiendo. Espera, te ayudo. Es que no tengo... ¡Los fantasmas, Pablo Escobar! ¡Pero si yo he dormido! ¿Por qué vienen los fantasmas ahora, coño? ¿Dónde está el traficante? Hazle algo. Sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está, Pablo Escobar? No lo veo. No está ya, ¿no? Se ha ido corriendo, ¿no? Vamos con cuidado. Vale, te sigo, te sigo. Es por atrás. Ten cuidado que no haya alguno de estos, ¿vale? Es por atrás. Voy a ir con la espada mejor, yo creo, ¿eh? No me traigo escudo, ¿no? Soy gilipollas. Hay otro ahí escondido, en el arbusto, ¿eh? Madre mía, la que le está cayendo este chaval. Uy, Pablo Escobar, no te he dado ti en la boca de milagro. Vale, fuera. Muerto. Oye, buen cultivo, ¿eh? Es bonito, tú. Esto es lo que tú plantas, ¿no? El lío puta es mudo, ¿eh? Se hace lo que se puede. Qué pinta, ¿no? ¿Me puedo llevar algo? Tengo que decirte una cosa. Dime. Voy a chuparla, ¿eh? Esa gente plantó carmaguana en mi invernadero. Y tengo miedo de que venga la policía y me arresten. Está habiendo redadas de la Guardia Civil, ¿eh? Últimamente. Yo tendría cuidado porque están muy, 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 muy atentos, ¿eh? Pillas la mitad y la otra mitad, vos tú sabes. Yo no soy de esos. ¿A qué te refieres? Te voy a dar algunas dinamitas para que explotes todo el invernadero. Ah, bien, bien, bien. Me mola. Me mola, me mola. Trae, trae, trae. Que no quede rastro de esa carmaguana. Hostia, tío. Gracias, ¿eh? Me encanta la misión, tío. No tendrá un mecherillo por ahí. Espérate, que viene la Guardia Civil. Vienen los drones de la Guardia Civil, ¿eh? Uy, grande. Ya está. Con esto lo tengo todo. Eh, vale, pero ¿dónde tienes planta la carmaguana? Aquí detrás. Escúchame. Escúchame, esto es muy discretito, ¿no, eh, no? Aquí la Guardia Civil entra fácil, ¿no? La madera que me parió. Esto no será una trampa, ¿no? La plantación no es mía, es de esa gente. Vale. Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí. Pero, Dios mío, ¿esta gente? ¿Muerto? ¿Todo esto es tuyo? Pero aquí no hay nada plantado, ¿no? ¿Te lo han explotado todo? Yo no me dedico a esto. Ah, vale, vale, vale. Ah, mira, mira lo que tienen aquí plantado, tú. Tienen aquí mondongo del bueno, ¿eh? Maduro. Carmalán 5. Carmaguana. Vale, vale. Pues no les queda mucha aún así, ¿eh? O ya la han vendido o yo no sé qué ha pasado aquí, ¿eh? Vale. ¿Quieres que todo esto desaparezca, verdad? Yo no soy agricultor de esto. Ya, ya, ya. La verdad que no veas, ¿eh? La que te están intentando encasquetar, ¿eh? Con la cara de buena gente que tú tienes, tío. Haz de saponelecer el invernadero. Vale. Y puedo, como me has dicho que la recompensa era comida, ¿puedo pillar toda la comida que hay arriba? La zanahoria, las patatas, etcétera. Todo tuyo. Uy, qué grande, Pablo Escobar. Oye, un placer hacer negocios contigo. No sé cuándo volverás a ver esto, pero te juro yo que esto en 15 minutos está todo explotado, no queda ni rastro, ¿vale? Vamos a darnos la mano. Ya no la hemos dado. Voy fuera a protegerme, ten cuidado. Vale, Pablo Escobar, ten cuidado. No te preocupes que yo me encargo. Si viene la Guardia Civil, silba. ¿Vale? Tienes que silba. No te despistes. Este es cuñado de chiquito. Vale, grande. Una pregunta. Es ilegal. Pilla la carmaguana. Eso os iba a decir. Es que no todo el mundo tiene marihuana, ¿eh? En el servidor. No sé quién la tiene. Pero no puedes tener marihuana así porque sí. Yo me lo llevo. O sea, yo esto lo voy a explotar 100%. Pero yo esto me lo llevo. ¿No? Uy, 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 uy. Se vienen cositas en este servidor, ¿eh? Se vienen cositas en este servidor, ¿eh? Se vienen cositas en este servidor. Y espérate, hay que meterle ventiladores y todo. Pero esto es una locura. Distribuidor de oxígeno. ¿Me puedo llevar todo esto? Y luego lo exploto. Pero yo todo esto me lo llevo, ¿no? ¿Esto no es una serie para niños? Hombre, para niños serán otro canal. Aquí no. Yo te lo digo yo a ti. Aquí los niños toman por culo. Rápido, si puede ser además. Coño, que aquí hay peña. ¡Vení, vení! Ven, chulo, ven. No le quemo, ¿no? Es inmune al fuego. ¡Hostia! El niño fumón. ¿Vale? Muerto. Falta otro. Waterpump también. ¿Y el otro traficante ha muerto? Supongo que sí, ¿no? Vale. Ok. Esto de aquí me lo llevo también. ¿Esto si lo rompo me lo llevo? Sí. Semilla de carmaguana. ¿Cómo va todo? Eh... Bien, bien. Bien, bien. Casi listo. Espérate que pille todo. Voy a robarle toda la marihuana a este tío antes de yo explotarlo. Y esto me lo voy a llevar rápido. Esto es lo típico de... ¿Cómo va? Bien, bien. Estoy casi listo. No he salido de mi casa. Por lo menos me llevo unas cuantas tuberías y un de estos me llevo, ¿no? Eh... Casi... Casi listo está. ¿Qué está haciendo? Nada, nada. Que... Me encontró un traficante aquí atrás campeando. Justo aquí agachado y lo estaba matando. Pero ya... Pongo... Pongo... Pongo el del TNT. Se viene. Alejate, alejate que te va a hacer daño, ¿eh? Mierda. Al menos me he llevado una, ¿no? De acuerdo. Voy a reguardarme. Sí, sí. Reguárdate. No se ha dado cuenta de que me he llevado marihuana, ¿verdad? Bueno, a él le dará igual porque dice que no es su marihuana, por lo tanto. Vale. No le quiero dar al zombie porque si se quema... Vale. Perfecto. ¿Algo más por aquí? Waterpound de esta. El ventilador, es verdad, el ventilador. Y las luces estas son la polla. Mierda, me lo he cargado, ¿verdad? No. Lo enciendo ya que viene el tío. Un poquito por aquí. Está mirando. Voy, voy, voy. Ha pegado tiros, ¿verdad? ¿Las enciendo ya? Pablo Escobar. Nos tenemos que ir de aquí, ¿eh? Adelante. Vale. Voy. Hermano, me he llevado 64 semillas de marihuana, ¿eh? Le doy, pero... ¿A cuál le doy? No quiero morir. Salimos fuera mejor, ¿no? Vale. Y le doy al primero y a tomar por culo, ¿no? Pero se hará bien la cadena. Yo creo que no, ¿eh? ¡Corre, Pablo! ¡Corre, corre, 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 corre! Comprobamos si está todo bien o... Así me gusta, vale. Madre de mi vida, tío. Es hora de llamar a la policía. Le daré el nombre de tu compañero por traidor. Bien hecho, bien hecho. Al hijo de puta ese hay que mételo en tres rejas. Ojalá se pudra. Ahí está, ahí está. Que se muera entre barrote ese tío. No se puede hacer eso un tío honrado como tú. Tus compañeros son unos sinvergüenza. Unos hijos de puta es lo que son. Todo. Y al del pelo rubito este así para el lado que parece un BTS, a ese hacerle cosas también si podéis. Que es un gilipollas. Y todos los demás igual. Gracias por ayudarme. De nada, hombre. Para eso estamos. Un placer hacer negocio, de verdad, con gente como tú. Ay. Y le diré a la policía que tu compañero es un traficante. Y tú también por ayudarme. Pero tú eres tonto. ¿Qué dices? Jódete. ¿Cómo? ¿Cómo? Me agarras por esto. ¿Qué me estás contando? Pero que te ha ayudado. ¿Qué dices? Que te ha ayudado. Pero ¿y por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿qué te ha ayudado? Pero ¿qué te ha ayudado? Escúchame conmigo. No se juega. Todo soy uno sinvergüenza. Yo no quería hacerte esto, tío. Pero no sé por qué me has hecho esto. Te ha ayudado. Te digo una cosa. Pablo Escobar solo queda uno. Esta gente que coño se ha creído, tío. Me viene el nota este. Me dice que la ayude. Luego me vacila. Luego me dice que me da esto. Luego que no. Que se va a chivar la policía. Chivando la... Me voy a ir yendo mejor. Porque parece que están viniendo los compañeros. Los amigos. O yo qué coño sé. Hermano, me acabo de meter en uno de los follones. Me acuerdo de este servidor. ¿O soy yo? Voy a correr. Viene gente. Yo me piro. Yo me piro. Todavía quedó un notas ahí, ¿verdad? Y le robo la lancha. ¡Vámonos! ¿Qué me ha llevado una lancha, tú? ¿Qué me ha llevado una lancha? El puto amo. Let's go. Por cierto, vuelvo a tener mis marcadores. Me acabo de dar cuenta. No sé muy bien por qué. Pero vale. De puta madre. ¡Hala! A tomar por culo. Vámonos. Claro que corro. Que tienen pistolas y de todo. Yo con esa gente no puedo hacer nada. Esto ha sido una misión de un GTA, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¿Vale? ¿Esto tiene combustible o algo así? Literalmente ahora habría que poner esto, ¿eh? ¡Vámonos! 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 No sé si usa combustible esto. Pone fuel, sí. ¿Pero con qué se recarga? ¿Con carbón o algo así? Entiendo que con carbón, ¿no? Vale. La lancha me la voy a guardar porque me la van a robar si no, ¿no? Entonces me la guardo. Ahí está. Me he llevado una lancha. Me he llevado semillas de carmaguana. Distribuidor de oxígeno. Ventilador. Bueno, señores. Estamos en... Esto es Carmalang, ¿vale? Y yo acabo de pillar un poquito de lo que viene a ser mondongo. ¿Vale? Entonces yo creo... que lo que hay que hacer es montar un negocio, ¿no? Si yo voy a montar una tienda de cachimbas, lo que podríamos hacer es que esa tienda de cachimbas sea una tapadera. No. Pensándolo bien, si yo voy a montar esa tienda, puedo hacer que dentro de esa tienda haya una puerta con un invernadero lleno de marihuana y que ese invernadero sea el que yo use para pues vender, básicamente, y traficar. Pero creo, los pollos hermanos, ahí está, literalmente los pollos hermanos, las cachimbas hermanas, que por cierto, me habían dicho una idea, un chaval, me lo dijo por Twitter, de llamar a la tienda de cachimbas el chiringuito de fumones, ¿vale? A mí la verdad que el nombre me gusta bastante, el concepto está guay y además el logo podría estar muy gracioso y tal, el chiringuito de fumones, la verdad que a mí me gusta, ¿no? Además está en un chiringuito, o sea, todo casa, todo tiene sentido, ¿vale? Así que el chiringuito de fumones se puede llamar y hacer detrás de eso obviamente la plantación. Lo que pasa que yo no sé esto qué requisito tiene para crecer, ¿vale? Pero me ha dicho el tío que un compañero, o sea, ayer estaba aquí el Pedro Porro ese, por lo tanto ese tío también trafica, o sea, que somos dos traficantes, ¿no? O sea, dos traficantes, porque yo me voy a hacer traficante, lógicamente, si yo tengo esto, obviamente a esto le voy a sacar una rentabilidad y un dinero, ¿no? Digo yo, vaya, no voy a tener esto para nada. La cosa es, tengo que guardar las cosas de marihuana bien escondidas para que no me las roben, ¿no? La cosa es ¿dónde, tío? Voy a chuparla, la pastilla, ¿vale? Porque si no, y eso que me lo pongo en la lengua ya está. Pedro Porro es futbolista, pues este es Paco, Paco Porros, ¿vale? Y ese tío, pues, hombre, mi mercancía habrá que probarla, lógicamente, ahí está, yo si voy a vender algo, yo quiero que sea de calidad, yo no quiero venderle mierda a nadie, hombre, con una pastilla en la boca, y yo, entre los porros estos, y que tengo un pastillón en la lengua deshaciéndose, parece que voy aquí puesto de MDMA. Bueno, que yo todo lo que vendo lo pruebo, ¿sabes? Básicamente porque, coño, no quiero venderle mierda a la gente, por lo tanto, si yo hago así, me puedo hacer una galleta, galleta feliz. Tío, pensadlo seriamente, ¿en qué momento Karmaland ha llegado a este punto? ¿En qué momento? Pensadlo, porque en otra serie de Minecraft donde haya otra gente, pues lo entiendo, da igual, quiero decir, en una serie de Minecraft donde esté el necro, da exactamente igual, quiero decir, al necro se la suda, pero en una serie de Minecraft donde están Vegetta y Willy, sobre todo, que son, yo que sé, ya sabía el tipo de contenido que hacen y tal, coño, que haya una galleta de marihuana y me pueda craftear yo ahora mismo aquí tres porros, o sea, esto es la polla, es tu culpa, a ver, un poco sí, pero ellos también, coño, si la han metido es porque ellos han querido también, no solo por mí, cojones, yo no soy aquí, ¿sabes? Vale, necesito papel y marihuana y me hago tres porros, o papel y una galleta y me hago una galleta feliz, ¿nos hacemos la galleta? ¿La galleta cómo se crafteaba? ¿Con trigo? Ay, cacao no tengo, cacao no tengo, tío, semillas de cacao, eso se consigue en la jungla, en los árboles de jungla y cacao, yo vi jungla ayer, yo vi jungla ayer, pero no sé dónde, en algún lado vi jungla, tío, jungle trees, esto es, ¿no? Esto de aquí arriba es jungla, ¿verdad? ¿La casa de Pablo Escobar? ¿Donde acabo de estar? Ahí había, ¿no? O me hago un canutazo, venga, pues me hacemos un canutazo, si queréis, vale, papel necesito, papel, 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 mira, bueno, papel yo ya tenía aquí, ¿verdad? Sí, acabo de pillar, el que acabo de pillar sin querer, porque no he pillado, he pillado el papel, sí, tengo el papel, vale, papel y ahora sería, pum, no, espérate, la marihuana va en medio, claro, es papel, marihuana por medio, y papel, vale, tres porros, vale, vamos a probarlo, porque lógicamente, lo importante de esto es probar lo que vas a vender, para que tu cliente también esté satisfecho y tu negocio sea prolífero, ¿no? Madre mía, cuántas caladas estoy metiendo, Dios mío, esto es lag, o que estoy metiéndole un caladón a esto, me estoy haciendo un hidalgo de porro, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Me estoy haciendo... Manténlo, lo estoy manteniendo, claro, mira, mantengo pulsado el de esto, lo mantengo, está como bugueado, ¿no? Uy, me lo he fumado, no, hay que encenderlo con el mechero, no, coño, ¿qué estáis hablando? Aquí había un punto que... Ahora, bof, me ha dado cuatro corazones, y si me fumo otro, ah, no, es que le meto varias caladas a este, hay que colgar porro, en verdad está gracioso, voy a colgar, dos porros aquí para que se seguen, y este me lo fumo, uno, dos, tres, cuatro, puf, ¿por qué llueve de repente? ¿por qué llueve de repente? Obviamente yo no tengo culpa de eso, ¿no? No son los dioses, ¿verdad? No te dura tanto, eh, los efectos, la verdad que está bien, fumarte un porrillo en karma, no pasa nada, ¿ah? Un guantazo con la mano abierta, no pasa nada, pues lo mismo con los porrillos en karma, un porrillo en karma, no pasa nada, te da muy pocos efectos, muy poco tiempo, o sea que tampoco es para rayarse, ¿vale? Vale, importante, hay que guardar todo esto, porque no debería plantar ya, ¿verdad? De hecho, es que no sé si el mod de la marihuana está bien hecho, hasta el punto de tener que tener unas, o sea, tienes que, que preparar ciertas condiciones para plantarla, y para que crezca, no tengo ni idea, lo mismo funciona como cualquier otra plantación, ¿sabes? En plan, lo plantas como si fuese zanahoria, y a tomar por culo, pero yo prefiero guardarlo, y plantarlo en unos días, cuando yo ya sepa, cuando vuelva, intento averiguar más o menos cómo funciona, y ya veré, ¿vale? Porque lógicamente tendré que plantar, mientras esté, ¿vale? Tendré que plantar en una zona oculta, ¿vale? Porque no creo que esto sea, obviamente esto legal no puede ser, sobre todo cuando ya mismo vendrá la policía a Carmelan, y yo no podré tener plantaciones de marihuana, como ahí me pillen con la marihuana, me la requisan, para empezar, para fumársela a ellos, eso que te quede claro, si viene la policía, y me requisa, 50, 60 kilos de marihuana, te digo yo, que 40 lo queman, y los otros 20 lo queman ellos, pero para sus pulmones, porque los otros 20 se los van a fumar ellos, 100%. Entonces, antes de que me lo quiten, prefiero guardarlo bien, y cuando yo ya vea que tengo un sitio seguro, entonces ahí planto, pero mientras tanto voy a esconderla, ¿sabes? La cosa es, ¿dónde la puedo esconder? En el cofre de seguridad metería yo la... Pero claro, yo escondería el cofre, yo escondería el cofre, tío, yo lo escondería, porque yo ayer descubrí un bug, no sé si algunos lo sabéis, pero esto fue ayer por la noche tarde, yo descubrí un bug para poder abrir los cofres con seguridad, estos cofres con seguridad se abren muy fácil, sin tener la contraseña del cofre, no hace falta, ¿vale? ¿Cómo se hace? Muy fácil, consigues un objeto que se llama mejora, la mejora de cofre de madera a hierro, esto te lo crafteas, le das clic derecho en cualquier cofre con seguridad, y ese cofre automáticamente se abre, no te hace falta la contraseña, ni te hace falta nada, yo esto lo descubrí ayer, se lo dije a los dioses, y les dije, he descubierto esto, quiero como recompensa un cofre con madera y un libro de vending, no me han contestado, no me han dicho nada, por lo tanto, esto entiendo, que a pesar de ser un bug, no lo han corregido, y que, ¿sabes? que lo pueden usar, ¿te dieron el deseo? No, no me han dado nada, espérate, de hecho se lo voy a recordar, se lo voy a recordar, porque claro, tengo un, tengo una forma de abrir cofre, con contraseña, y nadie me ha dicho nada, ¿sabes? Yo simplemente he pedido, simplemente he pedido, pues eso, madera, para hacerme el chiringuito, y un libro con reparación, para arreglarme un tridente que tengo, que no quiero que se me rompa, punto pelota, no he pedido nada más, tampoco he pedido gran cosa, realmente, ¿sabes? Pero, pero eso, tío, no sé si me lo darán, si no me lo darán, pero claro, esto entonces, el bug sigue, por lo tanto, cualquiera puede seguir usando este truquito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, va a ser esconder el cofre, ¿vale? Vamos a esconder el cofre, en un sitio, el cofre donde está todo el tema de la marihuana, lo tengo que esconder, ¿vale? Tengo una idea, tengo una idea, esto si lo pongo, ¿cómo quedaría? Vale, sí, entonces, vale, un momento, ¿eh? En cualquier lugar bajo piedra, porque no se puede romper, seguro que bajo piedra, ¿no sería mejor hacerlo así? ¿No creéis que sería mejor pillar madera, ¿vale? Mira, pillo madera, y hago así, momento, que se me olvidó el crafteo, pillo madera y hago así, ¿no creéis que sería mejor? Mira, uy, perdón, que me he equivocado de bloque, gilipollas, me cago en la puta, vale, picos tengo, ¿no? Picos pardos, decidme si esto no es mala idea, que no lo sé, yo hago así, y ahora hago así, y ahora hago así, y ahora hago así, y ahora hago así, no se ve, ¿no? ¿No se ve? está perfecto, ¿no? ¿Alguien lo ve? Claro, y encima le das clic derecho y se te quita el de esto, bueno, era una ideaza que acabo de tener, brutal, brutal, la puta idea, esta que acabo de tener, señores, qué barbaridad, no seré yo el genio de este servidor, tío, no seré yo el puto genio de este servidor, la madre que me parió, qué barbaridad, tío, qué descontrol de chico, tío, qué descontrol, mira, si hago así lo puedo poner más grande, en verdad, así queda mejor, vale, pues necesito entonces esconder esto, básicamente, y lo vamos a esconder, pues lo que decís, bajo tierra, en verdad, en este bloque de aquí, yo creo, aquí, aquí, y con un barril vale, yo creo, ¿no? Con un barril vale, realmente, y aquí meto todo lo referente a la marihuana, que es el ventilador, la lancha, meto las semillas, meto las luces, meto lo que es la propia marihuana, meto lo que son también, estos de agua, lo de oxígeno, y yo creo que con esto ya he metido todo lo referente a la marihuana, ¿verdad? Y hago así, y lo tengo ahí dentro, escondido, ¿no? Los porros también, los porros me los he fumado, ¿no? Ah, claro, los porros los tengo aquí, si la poli entra a mi casa, claro, entiendo que no puedo tener los porros aquí, claro, ¿puedo dejar de colgar cosas por un momento? Pregunto, la verdad, tío, ¿cómo se buguea este mode? No se puede sacar ni las cosas, tío, ¿vale? Sí, es verdad que tengo los porros aquí, vale, pues vamos a colgar esto aquí, y los porros los meto aquí, espérate, voy a meter aquí los porros, tengo dos porros, no puedo acumularlos, ¿no? Porque uno está usado, vale, meto aquí los porros, y voy a meter aquí otro barril, y tapamos, bien, ¿no? De momento, a ver, es verdad que consumo propio, son dos porros, ¿cuánto era el gramaje de la marihuana para consumo propio? No era mucho, a ver, vamos a buscarlo, consumo propio, consumo propio, según el código penal de España, vamos a buscar el gramaje, ¿vale? Cantidad límite para el consumo propio, a ver, mira, aquí está, aquí tengo la foto, tío, esta es la foto que yo tenía en la carrera, a ver, abuso habitual, frecuencia de uso diario, previsión de 3 a 5 días de consumo, la marihuana es 1,5 a 2 gramos, frecuencia de uso diario 15 a 20 gramos, previsión de 3 a 5 días de consumo, 100 gramos máximo, pero esto está actualizado, tío, esto está actualizado, quiero ver el gramaje, que mira, esta es la ley orgánica, en esta ley orgánica viene lo de la marihuana, a ver, si yo busco gramos, uy, ¿qué acabo de hacer? Dios mío, por la cara, un momento, un momento, un momento, canabi medicinal, canabi industrial, a ver, obviamente cultivar cannabis es ilegal, pero hay una especie de vacío, ¿vale?, en el que se supone que se dice que hay un límite de gramaje y que puedes defenderte diciendo que es para consumo propio y no para tráfico, porque el cultivo, lógicamente, de cannabis es ilegal, básicamente, y el delito es, pues, esos tráficos de drogas, ¿vale?, y tenencia ilícita de drogas y tal, porque no puedes tener ahí una plantación, pero, si tienes un límite y tienes muy poco, puedes defenderte diciendo que es para tú, consumirlo en tu casa, consumo propio, ¿no?, pero no lo encuentro por ningún lado, yo tenía la tabla en la carrera, pero claro, esa tabla la he perdido, ¿sabes?, 100 gramos son dos plantas por persona, ¿vale?, o sea, yo realmente puedo plantar dos bloques, ¿verdad?, si yo me hago aquí una mini plantación de dos bloques, ¿no?, y por lo que sea me pillan y viene la poli, no deberían arrestarme, pero claro, estamos en Karmaland, ¿por qué leyes nos regimos?, ¿por las de España o por las de Andorra? Es que eso es importante. ¿Cuál es la legislación de este servidor? ¿La de España o la de Andorra? Porque yo creo que si tiene que ser por residencia de los integrantes, pues por mayoría, obviamente gana Andorra, y en Andorra no sé cómo va el tema de la marihuana, porque en Andorra, como son todo el mundo súper buena gente y nadie fuma porros, no, en Andorra, uy, en Andorra no hay ni un delincuente en Andorra, ¿no?, o sea, fuma porros no es de ese delincuente, pero me entendéis, ¿no?, en Andorra nadie hace cosas, cosas feas, en Andorra no se fuman porros, ¿sabes?, en Andorra te follan vivo, pero tiene algo que ver con el tema de la marihuana, lo dice así aleatoriamente, o en general, no lo sé, puede que no, no sé, puede que sí, ya depende de cómo sean allí, ¿no?, y tal, de fusivos, pero bueno, la verdad que no lo sé, no he preguntado tampoco por allí, ¿sabes?, no es que me haya interesado yo tampoco, pero bueno, que ahí no te lo puedo negar, porque no lo sé, ¿vale?, pero vamos, si es así, pues oye, yo que me alegro, la verdad. Esto va adentro, y la madera también, vale, ya lo tenemos todo ordenadito, yo creo, ¿no?, vale, pues tenemos, échate un poco para allá, madre mía, como me pillen esto, madre mía, como me pillen esto, tío, semilla, vale, ok, yo necesito a alguien, o sea, necesito a un compañero, si hay alguien traficando, intentaré averiguar y hablar con la persona que también está traficando aquí, e intentaré hacerme socio, porque tampoco es plan de jodernos el mercado, y de empezar a hacer cosas raras, ¿vale?, también te digo, no sé quién de aquí pedirá karma guana, la verdad, no sé cuántos, pero bueno, podemos pedir a cambio de ciertas cosas, a cambio de ciertos favores, o lo que sea, ¿vale?, pero lo que sí sé es que voy a hacer, obviamente una sex dungeon, y en esa sex dungeon va a haber una plantación de tres pares de cojones, ¿vale?, eso es lo que sé, la plantación que va a haber, eso no va a tener ningún sentido, es lo que pasa que de momento lo voy a guardar aquí, porque al no tener todavía ni el chiringuito hecho, no hace falta tener el chiringuito, pero por lo menos vamos a hacer una especie de sistema de túneles o algo así, ¿no?, deberíamos tenerlo muy, muy escondido, ¿verdad?, muy, muy, muy escondido deberíamos tenerlo, con un sistema de túneles o algo así, y acabar ahí en medio de la nada, en medio de una puta cueva, y que haya una especie de boquete súper grande, y ahí tener toda la plantación, porque no es plan tenerlo cerca de casa o algo así, sino que tarde un ratito en llegar, y luego ya me lo llevo en la mochila, y la mochila como está cerrada no pasa nada, etcétera, 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 en mi casa no hay que plantar, eso está claro, ¿no?, puedo plantar en mi casa, yo diría, si nos regimos por las leyes españolas, yo podría plantar en mi casa dos plantas, valga la redundancia, ¿vale?, yo en mi casa tendré dos plantas, si viene alguien y me dice lo que sea, estoy por el consumo propio, que no me toque los cojones, no estoy haciendo nada, no estoy traficando, eso sí, el resto, ¿vale?, los otros 40 kilos que voy a tener, los voy a tener plantados lejos de mi casa, en una plantación, todo cuidadito, todo vigilado, con mucha seguridad, puertas ahí reforzadas con contraseña y todo el rollo, pero en mi casa si yo me planto algo, a mí que nadie me diga nada, ¿no?, digo yo, digo yo, vaya, vale, esto por aquí, voy a guardar estas dos hachas que tenemos, y yo voy a recordarle a los dioses el tema de que sé cómo abrir los cofres con contraseña, ¿vale?, a ver, vale, me están con detrás, ¿no?, ya, el ruido del... nos dieron el sí a eso, ¡vamos! ¡vamos! de puta madre, vale, me han dicho que sí, ¿eh?, se viene, vamos a rezar, porque creo que cada vez que pides un deseo a los dioses, tienes que hacer como un rezo, ¿vale?, o algo así, vamos a hacer un rezo con pizarra profunda, y con esta llama, ¿vale?, así que, como he descubierto el bug para abrir los cofres con contraseña, vamos a invocar a los dioses para que nos den el deseo, ¿vale?, así que vamos a hacer la cruz, aquí, por ejemplo, ¿no?, vamos a hacer una cruz, hombre, que tampoco sea una puta locura de cruz, una cosa discretita, pero que esté guapa, con una llama encima, ahí está, está guapa la cruz, la verdad, con la llamita encima, Dios es mi deseo, a falta el cofre, mierda, espérate, que se me ha olvidado el cofre, dioses, un momento, aquí, que se me ha olvidado el cofre, ¿dónde tengo yo el cofre?, debería tener el cofre guardado, ¿verdad?, les pongo este de hierro mismo, ¿no?, vale, les voy a poner este cofre, ¿eso qué coño es?, ¿un mosquito?, hay una mosca, Dios es nuestro que estáis en los cielos, santificado sea vuestro nombre, por favor, pido un cargamento entero, de madera de abeto oscura, para mi chiringuito, y un libro con reparación, gracias al descubrimiento de un error, que obviamente afecta a la seguridad general, de Kármala, de todo el servidor, y al bienestar de todos los ciudadanos, sé cómo abrir cofres con contraseña, sé cómo abrir cofres con protección, solo pido que a cambio de no usar esa técnica, por favor, me recompenséis con madera oscura, de abeto para mi chiringuito, y un libro con reparación, no me dejes caer la tentación, líbrame del mal, amén. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho de día? ¿Qué cojones? ¿Han cáncer a la noche? Gracias, dioses. Gracias, dioses. Dios es que me quemáis el chiringuito, cuidado, ¿eh? Dios es que me quemáis el chiringuito, cojones. Hermano, qué puto susto. ¡Ay! Dios es, cojones, perdón, ¿qué he hecho, dioses? ¿Y la madera? Dios es, falta una parte del trato, falta madera de abeto oscura, madera de roble oscura. ¿Es posible recibir la madera, dioses? ¿Estás cerca de mi casita? No puedo abrirlo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza, momento, ¿eh? Me han timado. Necesito la madera para mis chiringuitos, dioses. He descubierto un bug importante. Esto lo he pedido para un tridente y pedí madera, dioses. Me habéis timado. Me habéis abandonado. Encima os vais a enfadar. Encima os vais a enfadar, dioses. Encima. Descubro el error. Solo pido madera oscura. Es lo único que pido, no es tanto. Es simplemente por ahorrarme trabajo, dioses. ¿Por qué descubro...? Que me quemáis el chiringuito, por favor. No me queméis el chiringuito. Un poquito más, ¿no, dioses? Gracias, dioses, pero es poquito esto, ¿no? A ver. Claro, es que me hace... Es que es una construcción grande, dioses. Es que vosotros pensáis que es un chiringuito. Que tampoco es la tienda de mierda que se hizo el rubio de bicicleta que suena una puta basura. Es poquito, ¿no, dioses? Un stack más de lo de antes estaría bien, ¿no? Sería un stack más, ¿no? Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Entiendo, entiendo, entiendo. Ya está, ya está, coño. Me he enterado, me he enterado. Ya está, coño. Me he enterado. Vale. Gracias por todo, ¿eh? Ha sido unos máquinas. Cago en la puta. Soy ateo y... Para siempre, vamos. Toma por culo ya dioses y su puta madre y la religión y sus muertos, vaya. Cago en la puta. Ni un brote, hermano. Me podría dar un sapling, la verdad, de los árboles para por lo menos poder plantarlo, pero esta madera me la fundo en cinco minutos, ¿sabes? Y encima pido un poquito más. Hermano, que podría ponerme a robar por ahí. Pues nada, tío, me llevo dos rayos. Bueno, pues ya está. Me voy a meter mi ascensor y a tomar por culo. Madre mía, tú. Me voy a volver crato en este servidor, te lo juro. Me voy a tener que pelear con todos los dioses, la verdad. Vale, vámonos. Me voy a con los dioses de Kármala. Así que tienen mala leche, tú. La madre que me parió. La madre que me parió, vamos. Voy a poner el cofre por aquí y voy a meter aquí la madera del chiringuito. ¡Tú fíjate lo que me han dado! A ver, ¿verdad que me han dado un libro con reparación? Que eso, el mending, cuidado, ¿eh? Cuidado que con el mending... El mending tiene cositas, ¿eh? El mending son cositas, la verdad. Y ahora le voy a meter el mending al tridente y mucho cuidado. Meto esto y le meto mending al tridente y tenemos propulsión acuática 3 y reparación, ¿eh? Y le vamos a poner un nombre, obviamente, ¿vale? ¿Al pico? No, yo se lo metería al tridente. La verdad. Usa lo mejor para un pico. ¿Sí? Sí se puede, claro que se puede, ¿no? ¿Vosotros creíais que no se podía meterle reparación al tridente? Yo creía que sí se podía. Bueno, yo por eso lo pedí. Yo simplemente quiero la reparación para el tridente para que no se me rompa y para propulsarme por el agua. Me quedo toncito. Para propulsarme por el agua tampoco he pedido yo una puta locura, ¿sabes? A mí el tridente me mola por propulsarme cuando llueva y tal poder volar y juntarlo con la parabela y hacer ahí el combito guapo de volar, ¿sabes? Eso está guapo. A mí un pico, bueno, me hago varios y ya está. Tampoco pasa nada. El mensajero de Dios. Ahí está. Y ahora quiero repararlo. ¿Esto cómo se repara? Con experiencia. Así que si yo pillo frascos y los tiro... ¿Se me está reparando el tridente? 34 de 250. No se me está reparando. ¿Cómo se repara el tridente entonces si tiene reparación? En la mano. Lo tienes que tener en la mano. Ah, vale. Bueno, no pasa nada porque los frascos esos son una mierda. Vale. O sea, tengo que pegar en la otra mano. Es verdad. Vale. O sea, me lo pongo aquí y gano experiencia, ¿no? Y con esto pego a bichos. ¿Verdad? Con esto... Perdón, que me ahogo. No me acordaba, ¿eh? Con esto pego y el tridente en la mano izquierda va pillando experiencia y se va reparando solo. O tengo que usarlo para pegar. Es que con los mods y tal yo no sé si algo ha cambiado, la verdad. No tengo ni puta idea. Lo mismo, algo ha cambiado y ya no es así. ¿Sabéis lo que os digo? Vale, esto aquí y tenemos esto con el mending y tal, ¿no? Vale. ¿Le puedo meter algo más al tridente? ¿Le puedo meter... ¿Le puedo meter... Atracción 2? No. Lealtad. Tengo lealtad 1 y rompibilidad. Empalamiento 4. Esto era la polla, ¿verdad? Empalamiento 4, ¿eh? El empalamiento 4. El empalamiento era para cuando yo le dé clic derecho y me impulse hacia un bicho y le pegue una hostia, le hago mucho más daño. Lealtad está roto. Te vuelve automático cuando lo tiras. Lealtad mejor que empalamiento, entonces. A ver. Tengo lealtad, pero tengo lealtad 1 solo. Eso es un poco pocho, ¿no? Concusión, poder, curse of bones. Vale. Es una mierda. Solo es más daño contra bichos acuáticos. Lealtad no es compatible con propulsión. Vale. Pues entonces, nada, le metemos lealtad antes que empalamiento, ¿no? No puedo meterle lealtad. Ah, porque lealtad y propulsión acuática no se puede, vale. Pues nada, tendremos que meterle entonces empalamiento y ya está. Por lo menos por meterle algo, ¿no? Le podemos meter empalamiento y también le podemos meter irrompibilidad. Pero, ¿de dónde sacáis que yo tengo irrompibilidad? Yo no me acuerdo de tener irrompibilidad, la verdad. ¿Dónde coño tengo yo el libro de irrompibilidad? Irrompibilidad, irrompibilidad. Irrompibilidad, golpeo 4, repairman, marchman, protección 3. ¿Dónde cojones tengo yo irrompibilidad? Es que os inventáis las cosas, ¿no? Yo no tengo irrompibilidad en ningún lado. Pero claro, irrompibilidad y reparación también es incompatible. ¿No? Claro, ¿yo pa' qué coño quiero irrompibilidad? Y si tengo reparación... Señores, de verdad, estamos cuajados todos los que estamos aquí ahora mismo, ¿eh? Voy a meterle empalamiento, ¿vale? Lealtad no le puedo meter. Irrompibilidad tampoco le puedo meter porque tengo reparación. Así que ya está. El mensajero de Dios. Propulsión acuática 3, reparación y empalamiento 4. ¿Vale? A tomar por culo. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Reparación y empalamiento 4. Esto es la polla, ¿eh? Yo creo que este tridente ahora es la puta polla, ¿eh? No es compatible. Sí es compatible. Me ha dejado, ¿eh? Mira. Propulsión acuática 3, reparación y empalamiento 4. Ya está metido. Ah, que se me ha roto el yunque. Bueno, me hago otro. Bueno, si tengo más. Tengo más yunques, ¿eh? De hecho, los tenía guardados en algún lado, los yunques, tío. Lo que no sé es dónde. Mira, aquí tengo otro. ¿Ves? Si yo robé yunques de algún lado, me pongo otro. No pasa absolutamente nada. Vale. ¿Lo probamos o qué? Probamos el... Me pongo esto en esta mano, salgo con la espada a pegarle a alguien y pillo un poquito de... Gracias, dioses. Los dioses. Los putísimos dioses. Gracias, dioses. Amén. Creo. Vuelvo a creer. Era ateo, pero ahora creo. Vale, pues debería meterle con esto... Esto con un huesito, yo creo. Vale, le vamos a meter un poquito de bone meal para que crezca. Y tenemos ya árboles oscuros que aquí no crecen y así no nos tenemos que mover, tío. Así que, vámonos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Arbolito guapo. Lo vamos rompiendo. Y ahora que vayan cayendo la hoja, que nos den sapling. Y ya con esto tenemos ya árboles suficientes, yo creo. Mira, ya tenemos aquí otro sapling. Nada, nada, nada. Locura. La verdad que locura, tío. La verdad que locura. Pesca para reparar. Hostia, también. Me pongo esto aquí. Me pongo la caña aquí. Nochecita de pesca. A ver, ¿viene alguien? Mira, 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 mira. Se repara, ¿eh? He pescado una botella de algo, ¿no? Se me está reparando. ¿Veis que el tridente como que se mueve cada vez que pesco? Y encima esta caña es irrompible, ¿eh? Esta caña tiene por 10 de mala suerte. ¿Cómo? Fishing bad luck 10. Hostia puta, tío, ¿en serio? Mensaje en una botella. ¿Qué cojones? Esto ya lo pillé yo una vez, ¿no? Mandó un mensaje en una botella. Ey, por aquí creo que te veo. ¿Cómo? Un cofre del tesoro. Por aquí creo que te veo. ¿Quién coño me ha hablado? Voy a dormir, tú. ¿Quién coño me ha hablado? O sea, ¿el luzu me ha timado? Es mejor esa caña porque pescan menos peces. Ah, vale, que... Z, Z. Que la mala suerte... Ahí está. Ah, no, Z, Z. Que la mala suerte es solo para los peces. O sea, realmente me viene bien porque peces tengo hasta para aburrirme. Así que la probabilidad que tengo es de pillar más objetos raros que no sean peces, ¿verdad? He pillado un cofre del tesoro. Vamos a ver qué coño es esto, ¿no? Recibido. Me ha dado un lingote de hierro solo. No, me ha dado un libro. Lealtad uno, ¿no? Esto ya lo tenía yo. Vale, esto que vaya soltando tal, yo voy a ir pescando tranquilamente. Y vamos a ir reparando el tridente, ¿vale? Tranquilamente. Ahí está. Mira, ya he pillado un pez. Tócate los cojones. Voy a beberme el tridente de jengibre que me ha hecho la masi, tío. A ver si me vale para la voz. Ah, es que le he metido dos bolsas. Dios santo, qué puto asco, tío. Está asqueroso, tío. El jengibre es que no me gusta nada a mí. Además está súper fuerte, ¿sabe? Sabe como muy intenso. Le pondría... No tengo miel, tío. Azúcar tengo, pero bueno, me lo veo así y ya está. Pero a mí el jengibre siempre me ha dado un poquillo de... Un poquillo de asco, ¿sabes? Es que está fuerte de cojones el puto jengibre, tío. ¿Vale? Yo estoy pillando tonterías. También esto... Mira el tridente cómo se va reparando, ¿eh, señores? Ya nada más que con esto, la verdad que he triunfado, ¿eh? Entre ayer y hoy, con esta tontería del tridente, los libros, hemos pillado marihuana... Cuidado, ¿eh? Tenemos cositas, ¿eh? Para cuando vuelva yo de vacación a la semana que viene hay cositas por hacer, ¿eh? Hay cositas por aquí, tío. La taza que te regalé, sí, Lucía, la tengo aquí. Aquí está. Espérate, que me está enfocando a mí. Ahí está, mírala. La tazita, tío, que está muy guapa. No tengo miel. Si tuviese miel, le echaba. ¿Qué dices, tío? Siempre hay tortugas por aquí, ¿eh? Salen más tortugas ahora que antes. Antes no había tantas tortugas. ¿Será porque le he metido más arena a esto? No, ¿verdad? Y spawnean a lo mejor en chunks de arena las tortugas o alguna mierda así. Pero últimamente tengo un montón de tortugas en casa. Yo no sé si es porque los dioses las han puesto o porque al ponerle arena a mi casa... ...aparecen las tortugas en arena y están spawneando ahora por la cara, ¿sabes? Hemos visto lo de Pablo Alborán. Sí, sí, lo hemos visto, tío. Me he quedado flipado, la verdad. Nos ha seguido el Instagram Pablo Alborán a más y a mí. No sé si mi hermana me habrá dicho algo. Supongo que sí. Mira mi hermana. Me dice mi hermana textualmente por WhatsApp. Te sigue putito Pablo Alborán. Putito Pablo Alborán. Estoy flipando. Paula, yo qué sé. Pero que no es la primera vez que yo digo que Pablo Alborán me mola cómo canta y eso, ¿sabes? En plan, lo habré dicho ya 35 veces en directo. O sea, no es la primera. 35 tampoco, pero varias veces lo he dicho ya, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora pues lo ha visto por la puta cara. Y nos ha seguido a más y a mí en Instagram. Yo le pediría un saludo para tío o algo, pero me da como vergüenza, ¿no, Paula? Háblale por privado. ¿Le puedes mandar un saludo a mi hermana? Es como Mu de Niño Rata, ¿no? Pero bueno, algún día que... Yo qué sé. No sé, Paula. Pero bueno. Qué una locura, vaya. La gracia de esto, Paula, es que yo lo que subo a Instagram son memes de Obama dando la voltereta y de Goku Super Saiyan bailando reggaetón. Entonces Pablo Alborán me va a seguir, se va a meter en mi historia y va a ver una maná de gilipolleces que va a decir, pero yo por qué sigo al mongolo este, pero bueno. Yo qué sé. Vale, yo sigo pescando. El tridente ya está casi reparado, ¿eh? Está casi listo esto ya, ¿eh? Pesca en más profundidad, pero afecta de verdad. Pablo Alborán, perdona. Perdona, Pablo Alborán. No te quiero molestar. ¿Tú le podrías mandar un saludillo a mi hermana Paula, que te sigue mucho? ¿Y al grupo de los comedores de coño? Si puede ser. Uy, he pescado antes de tiempo, pero no lo he pescado, ¿eh? Casi reparaíto el tridente. Me quedan cinco o seis pescadas más y a tomar por culo. A lo mejor le gustan esas cosas. No lo sé si a Pablo Alborán le gustan los memes de Goku dando la voltereta y esas cosas. Yo creo que no. No tiene pinta. La verdad. Vale. ¿Me han dado una caja? Caja asegurada. ¿Esto qué coño es? Recibido. ¿Qué me han dado? ¿Qué coño me han dado? ¿Me han dado cuarzo del Nether? Creo. Estoy muy seguro. Creo que me han dado cuarzo, ¿verdad? Vale, ¿esto cómo va? 186 y 250. Venga, le queda poquito. Pescamos cuatro o cinco veces más y yo creo que tenemos el tridente entero ya reparado. ¿Alguien más en el servidor tiene reparación? Supongo que sí, ¿no? Más gente tendrá reparación en el server. Yo tengo el arco con reparación. No, tenía infinidad. Fuego, retroceso y todo el rollo. Tenía infinidad. Y creo que infinidad y reparación era imposible, ¿no? No se podía... No se podía mezclar, ¿no? Otra caja del tesoro, ¿eh? Señores, esta caña no es mala. ¿Otra más? Esta caña no es mala, ¿eh? ¿Quién ha dicho que esta caña es mala? No lo es, ¿no? A ver, voy a meter cosas en la mochila. Podríamos tirarnos pescando un rato largo, ¿eh? La verdad. He pillado dos cajitas del tesoro más por la puta cara. A ver, las voy a abrir. Una y dos. Diamante y esmeralda. ¿Y yo? Por la puta cara. Está de puta madre, ¿no? Un diamantito. Yo qué sé. Y encima con esto... Mira, esta caña no se rompe. Tiene mala suerte con los peces. Por lo tanto, tengo buena suerte con los demás. Hay como un pool, se dice eso, ¿no? Un pool de objetos. Y en esa pool de objetos están los peces más los objetos normales de Minecraft y cosas que te puedes encontrar como el cofre este raro azul y todo el rollo. Si tengo mala suerte con los peces, significa que la pool de objetos que tengo más activa es la que no son peces. Por lo tanto, es lo que a mí me interesa. Porque yo peces no quiero para nada. Yo comida tengo ya de sobra. ¿No? ¿Funciona así? ¿Queréis dejar de poner el puto nerdge? Que no he dicho nada de nerdge, hijos de puta. Vale. Tengo ahí mi barco. Si queréis pescamos más profundo, ¿eh? ¿A esta caña se le puede meter algo más? ¿Algún encantamiento más? Yo creo que no, porque esta caña es como un objeto único, ¿verdad? Presagia la pesca desastrosa. La magia de la tumba hace que esta caña de pescar sea rápida e irrompible. Yo creo que no le puedo meter suerte marina, ¿no? Si a esta caña encima le meto suerte marina ya, apaga y vámonos. ¿Verdad? A ver. Vamos a irnos al bioma de océano. Que el bioma de océano está... ¿Dónde estoy ahora mismo? En Overworld. ¿Dónde está...? Esto es Minecraft River. Esto sigue siendo River. Esto es océano. Esto es océano. Aquí. Ahora mismo estamos en océano. Aquí debería pescar otras cosillas, ¿verdad? Vale. Ese objeto, por ejemplo, antes no me ha salido. Yo creo que no pasa nada, ¿eh? Por irte a otro lado, la verdad. Yo creo. Yo creo que pescan lo mismo, realmente. Huesos de pescado. ¿Qué cojones? Nada más que estoy pescando mierda ahora mismo, ¿eh? Si no cambia nada, me piro entonces a la puta orilla de mi casa y a tomar por culo, ¿no? Estoy pillando ganchitos de cuerda y tonterías. Yo me voy a mi casa, tío. Esta mierda que me puso el Rubios ayer también la tengo que quitar. Hemos quedado en una horita para jugar al Fortnite a todo el mundo. O sea que me puedo tirar una horita en Karmaland, si queréis. Y luego nos vamos con esta gente, a ver. Voy a pescar aquí, yo creo que ya está, ¿no? Vale. El tridente está ya completamente reparado. Completamente. He pillado un mensaje en una botella. Y otro cofre del tesoro. Mira, es que está bien. A ver. He pillado un... Caja asegurada. ¿Qué he pillado con esta caja asegurada? Acabo de pillar... Una puta flor, ¿verdad? Anda y que te follen, tío. Vale, y ahora con el mensaje en la botella... Las cosas dejaron de ser las mismas desde mi regreso a la tierra. En el momento que pisé la orilla, perdí el juego por completo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso quién coño le ha escrito? Joder, no juegas apenas Karmaland. José Carlos, respondele al WhatsApp a tu abuela. Dejate de tontería, José Carlos. Cojones, yo no voy a estar todo el día en Karmaland, ¿me entiendes? Me gusta hacer muchas cosas en mi vida. No solo Karmaland. Pues dejo sacarlo, estate quieto. Vale. ¿Eh? Ah, vale, eso es el pescado. ¿Qué cojones me he rayado? ¿Cuándo hemos recuperado todas estas mierdas? Anoche no estaban, ¿eh? ¿Los waypoints? Vale, nada más que estoy pillando mierda, así que voy a dejar de pescar, yo creo. Ya tenemos el tridente reparado, vamos a probarlo. A ver. A ver cómo va esto. Vamos a probar... El mensajero de Dios. ¿Toda esta mierda quién la ha puesto, tío? ¿Esto me la ha puesto alguien? Esta tierra aquí no estaba antes, ¿verdad? ¿He tocado una medusa al caer, en serio? ¿Por qué no suena? Está bugeado el sonido del tridente, ¿verdad? Está el sonido del tridente bugeado, ¿no? No suena, ¿no? Y rompibilidad y reparación sí son compatibles, ya que reparación lo que hace es reparar la herramienta con experiencia, e irrompibilidad hace que tarde más en romperse. Es decir, que en vez de gastarse unos cambios de impulso, entonces tienes que repararlo cada menos tiempo. Pero también el tema de todo esto es que yo no tengo irrompibilidad en un libro, ¿me entendéis? Yo no tengo irrompibilidad en ningún libro. Que, por cierto, me habéis decepcionado, ¿eh? Me esperaba una rima. Irrompibilidad, irrompibilidad, irrompibilidad. No tengo yo ningún libro, ¿no? Voz. Propulsión 3. Reparación, empalamiento 4. Irrompibilidad 3. De puta madre. Buen tridente, ¿eh? Muy buen tridente, tío. ¿Había alguna forma en Minecraft de conseguir volar permanentemente con el tridente, aparte de cuando llueve y tal? ¿O no había forma? Y 9 de ataque. La espada tiene 6. El tridente, 9. Hostia puta, cuidado, esto hace daño, ¿eh? Con la tontería. ¿Había alguna otra forma con las elitras? ¿Puede ser? No, ¿no? Con las alas estas de... Con la parabela y tal. Y bueno, aquí con los mods y tal sí que puedes conseguir más posibilidades. Tiene más posibilidades de volar y tal, ¿no? Vale, pues de puta madre tenemos el... Creo que tenemos el mejor tridente del servidor, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad. Pero tiene que ser de los mejores, vaya. ¡Oh, que se ha puesto a llover! Mira esto. Mira esto. Mira esto. Coño, que me he rayado. Mira esto. Mira esto. ¿Qué me...? Coño, ¿y dónde tengo yo la parabela? La parabela, gilipollas. Sácatela. Hacemos la combinación, ¿eh? Hermano, estoy volando, ¿eh? He subido tanto que aquí arriba está nevando. He subido tanto que aquí abajo llueve, pero aquí arriba nieva, ¿sabes? Todo guapo, tío. Que por cierto, con la parabela a cierta altura no te matas, ¿eh? Porque mira, de vez en cuando la sacas. Aunque no tengas estamina. Y no me muero porque caigo en el agua. No os rayéis, ¿vale? No me voy a morir. Lo que pasa es que parece usted una maqueta, porque la distancia renderizada está baja, ¿sabes? Por el tema de los gráficos y tal. Pero mira, no me muero porque caigo en el agua. O sea que... Pero vaya con esto. Madre mía. Madre mía. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Vale, perfecto. Vale, muy bien. Tenemos un tridente de putísima madre, ¿vale? ¿Qué ha dicho el Rubio? Que alguno tiene una maga. Uf, yo la tengo guardada a paso de poner la maga ahora mismo, tío. Me da una pereza que no vea. Voy a quitar el waypoint de la muerte esta. Vale, el resto lo tenemos perfecto. Ok. Vale. Tenemos más sapling, ¿verdad? Voy a guardar cositas y tal. El pescado y toda la mierda que he pillado ahora en el ratito este que hemos pescado. Lo voy a guardar. De acuerdo, todo esto lo tenemos por aquí. Vamos a meter todo esto en el inventario también. Y ya vamos a ir ordenando poquito a poco cositas. ¿Vale? Vamos a guardar mierda. Nos vamos a ordenar un poco el inventario. Caída de pluma haría que pudieses usar mejor el tridente. Sí, porque hay menos probabilidades de matarse. ¿Sabes? Pero eso ya lo veremos en un futuro. Lo que sea que tampoco pasa nada. ¿Sabes? Vale, tenemos el otro libro aquí. Este de lealtad que no lo he vuelto a guardar. Tenemos bastante comida y más pescados que yo entiendo que ya aquí no caben. Así que nada, van todos para arriba. Los huesos de pescado también van aquí. Van también aquí, por ejemplo, la patata. El bagre este también va aquí. Aunque el bagre... Yo tenía bagres abajo, ¿verdad? Tengo seis bagres. ¿Por qué no se me stackean los bagres? No lo entiendo ahora. Lo tengo que hacer yo manualmente. Hay cosas más raras, ¿verdad? Un poquito de esto por aquí. El cuero lo teníamos aquí. Todo lo que sea de agua, de algas y mierdas de estas lo meto aquí porque todo esto es el tema de pesca. ¿Vale? Algas, madera de estas, yo que sé, cositas. Más todo esto de aquí. ¿Qué? Me lo voy a meter aquí, 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 aquí. Estos dos objetos que son la puta polla. Mi escudo. Aquí tengo mi esto con agua. Aquí tengo mis frasquitos. Y aquí tengo estos. Los frasquitos yo los estaba guardando aquí. Los frasquitos con agua. Las botas son de cuero, que no lo quiero para absolutamente nada. Pero bueno, la cuerda iba por aquí. Ya me he quedado sin espacio para la cuerda, así que lo meto aquí abajo. Voy a plantar esto con... La lata la tiro, por cierto, que no la quiero para nada. Voy a plantar esto con el bone meal, que voy a pillar de aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer el mega árbol gordo. ¿Vale? Y con ese mega árbol gordo vamos a pillar aún más madera de roble y tal. Puedo plantarlo en tierra, ¿verdad? Voy a tener que plantarlo atrás del árbol, ¿no? Yo creo. Aquí, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Y el bone meal. Así, ¿no? Ok. Así era como se juntaban los cuatro y crece el pedazo de... Sepáralos. Nah. ¿Dónde coño estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha salido el pelo de Mark Simpson? ¿Y el árbol? ¿Qué puto árbol es este? Dios mío. ¿He plantado un arbusto acaso? ¿Qué mierda es esta, tío? ¡Feliz Navidad! Pone uno en el chat. Pero ¿y la madera dónde coño está? Hostia, pero vaya basura de árbol, ¿no? Joder, yo me esperaba un pedazo... A ver, hay madera, ¿eh? Aquí. Pero me esperaba el pedazo de árbol gordísimo. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, en verdad. Está bien. Aquí hay maderita. Está bien, está bien. Vamos a tener que escalar un poquillo. Pero está bien. No está mal, no está mal. Maderita ahí. Y además es fácil de talar. Que eso también se agradece. ¿Sabes? Que no tienes que estar ahí andando entre la hoja para buscar más troncos. O sea, está bien, en verdad. Está bien, está bien. Facilito de talar. Es verdad que tiene pelos. La verdad. Porque la verdad que este árbol tiene muchos pelos. Pero de aquí van a salir también un montonazo de saplings, ¿no? Vamos a escalar un poquillo más. Ahí está. Quitamos todo esto. Ya estaría, ¿no? Y ahora para abajo. Vámonos para abajo. Pillamos todo esto. Pillamos esto. Pillamos esto. Ah, mierda. Me jode. Hostia, sale podzol. Sale esta mierda, tío. Me jode la tierra. Pero bueno, lo sustituyo y ya está, ¿no? No sabía que salía el podzol ese raro. Me da ansiedad que no lo pique en escalera. Pues hay que mirarse eso, ¿eh? Piénsalo. Te está dando ansiedad por estar viendo un directo de un chaval picando un árbol de la forma que tú no lo picas. Eso es sinónimo de estar regular. El podzol este, ¿qué coño es? Como mugre mierda, ¿no? Esto que es en plan ponzoñoso raro. Eso ahora lo quito y ya está, ¿no? A ver, no queda mal en verdad, ¿eh? No me parece. Bueno, no, en verdad lo voy a quitar. Para que se quede la otra tierra. Llevo nueve saplings más, más las semillas de trigo y su puta madre. Voy a seguir ordenando mientras esto se va cayendo y va tirando los saplings. Voy a seguir ordenando cofrecitos y cosas, ¿vale? Y voy a dormir, que están pidiendo que durmamos. Ok. Ahí está. Puta madre. Que era como la mugre. Es mugre. Realmente es mugre, ¿no? Lo que sale de ahí. Uy, mira, casi otro stack de estos que está de puta madre. Vale. Tengo esto. Voy a ordenar el inventario. Y ahora meteré, por ejemplo, los palos aquí. El cuarzo. ¿Dónde coño iba, señores? ¿Dónde coño estaba yo guardando el cuarzo del nether? En ningún lado, ¿no? Además, al nether todavía no se puede ir, ¿eh? En plan, me parece un poco raro que todavía no se pueda, ¿no? ¿Tendría sentido que se pudiera ir ya al nether o soy yo? No, no. No tendría sentido todavía. No lo veo tan raro ir al nether ya. La verdad, papi. Ya cositas sobre todo de decoración y cosas así, no lo veo mal. La verdad. Ir al nether para pillar alguna cosilla que otra. Vale, gancho de cuerda que lo voy a meter aquí también. Voy a reparar el arco ya que estoy aquí. No, le meto esto y le meto este arco. Y me lo reparo un poquillo, aunque vale 17 niveles. Qué putada, la verdad. Pero bueno, da igual. Pues entonces guardo el arco aquí. Lo guardo aquí. Polvo de hueso. Titi, si me escuchas, para la lluvia. Pero a Rubius, ¿por qué le gusta tampoco la lluvia? No lo entiendo. Porque Rubius en cualquier servidor en el que está jugando, ya sea Minecraft, ya sea Egoland, no le gusta ni que sea de noche ni que esté lloviendo. Porque quiere todo el rato sol. Si todo el rato tiene sol, no lo puedes apreciar. ¿Me entiendes? Cuando tú vives en un servidor en el que hay lluvia, noche, tormenta, el sol lo aprecias más. Si solo tienes sol, no tiene gracia. Mola que haya contrastes, que haya diferencias. Que un día llueva, que otro día no llueva, que otro día esté nublado, que un día haga mucho sol. Valoran más las cosas, tío. Es otaku. Al contrario, los otakus no os dan sol en la puta piel. ¿Qué coño estáis hablando? Si los que sois otakus no salís a la puta calle, ¿para qué coño quieres que haga sol? Si no sales a la calle. Si sois como los vampiros. Entonces, ¿para qué coño quieres eso? No tiene sentido. Al contrario, debería gustar más la noche. Ay, cómo pica esto, tío. Vale, los cuencos los voy a tirar. Y el resto de cosas... Vale, podría plantar otro brote de esto. Voy a guardar los saplings aquí. Esto ya lo tenemos todo, yo creo, ready. Los saplings los dejo por aquí, ¿vale? Esto por aquí, 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 esto por aquí. Aquí voy a guardar más cosas, aquí voy a guardar más cosas. No sé cuánto. Aquí tenemos esto. Vale, las etiquetas, los restos, las tijeras, la puerta de seguridad. Muy bien, de puta madre. A ver. Vale, todo bien, todo correcto. Vale, lo que deberíamos hacer ahora, sinceramente, es quitar toda la mierda de mi casa, ¿vale? Deberíamos limpiar, porque tenemos la casa un poco llena de mierda, ¿vale? Con, por ejemplo, este árbol, esa torre que tenemos por ahí y todas estas cosas. Esto es una trampa, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto. Vamos a ponerlo por aquí. Y por aquí. Esto lo quitamos. Por aquí también. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y esto lo taparemos con arena, ¿vale? Bueno, esto lo taparemos con la madera que va a ser el suelo, básicamente, de la zona del restaurante de fuera, ¿vale? Entonces, lo que voy a dedicarme ahora, yo creo, es a quitar todo esto. ¿Cuál es la manera más eficiente de quitar este pedazo de torre, señores? Rápido. ¿O no hay manera de quitarla rápido? ¿Hay alguna forma de cargarme esto rápido? ¿O voy a tener que hacerme otra torre, picar, bajar picando y ya está? Con el tridente. Con el tridente. Vale. Voy a por una pala a casa. Voy a pillar una pala. Voy a pillar una pala y un pico de hierro que no tengo. Me voy a hacer un pico de hierro, sí. No sé por qué no tengo picos de hierro hechos, la verdad. Debería hacerme un piquito de hierro. Con la pala esta y un piquito de hierro y ya está, ¿no? Yo creo. Hierro tenemos aquí seis. Y palos tenemos aquí diez. Uy, qué coño he pillado, que no han sido los palos. Algo he pillado que no han sido los palos. Creo que la moto sierra, ¿verdad? Vamos a pillar los palos y vamos a hacernos, pues, dos piquitos de hierro. Fácil y sencillo. Vámonos. Porque el de piedra ya, pues chillo yo creo, ¿no? Vale. ¿Seré capaz de llegar arriba del toco en el tridente? Ni de coña, ¿verdad? Esto no sube tanto, ¿no? No, por desgracia, no. Por desgracia, no. Si lloviese como antes, es verdad que podría llegar. Pero así no voy a llegar porque es muy alto. Espera que llueva. No, coño. O sea, tampoco pasa nada. ¿Sabes? Tridente más parabela, pero y yo, vamos a ver. Si yo hago así. Espérate que se me ha olvidado la parabela. Y me pongo la parabela y me mato, ¿vale? Pues no se hace así, ¿vale? Como podéis ver, he fallecido. Lo que me parece es volver aquí, ¿vale? Y nada, pues salir fuera y recuperar nuestras cosas. Esto era un tutorial de cómo recuperar las cosas en Karmaland, ¿vale? Dándole clic en la tumba para enseñaros un poco el mod, ¿vale? Por si no lo habíais visto en otros canales o lo que sea. Voy a quitar ahora mismo el waypoint de la muerte, mejor. Esto fuera. Entonces, pues nada, voy a subir de manera tradicional. Lo que pasa es que voy a tener que pillar bloques y tal, ¿sabes? Y ya está. Pillo unos bloques y me subo ahí, ¿no? Y si me subo al árbol, ¿qué pasa? Ah, mira, me puedo subir al árbol. Mira. Vale, ya sé cómo se hace, coño. Seré gilipollas. Mira, hago así. Y mientras estoy cayendo, uso la parabela. Me envuelvo a matar. Ah, no, me he puesto el hacha. Vale, un momento. Que me he puesto el hacha sin querer, que soy gilipollas. Espérate. A ver. Esto. Y ahora quito el waypoint. Vale. Esto. Vale, un momento. Sería esto así, ¿vale? Mejor. Y ahora pillo el tridente. Vuelo. Pillo la parabela. Ahí está. Me la quito. Me la pongo. Me la quito. Me la pongo. Me caigo aquí. ¿Vale? Y ahora aquí uso agua. Así. Miro para arriba. Uso el... Esto. Uso la parabela. Y caigo aquí encima. Bof. La combinación. La combinación del mal. ¿Vale? Y aquí ya empezamos a picar. ¿Vale? Me quedo sin voz todavía. Voy a pillar un poquito de la... Ahí está. Esto. Vámonos. Esto fuera. 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 Y esto fuera. Y nada. Ahora esto para abajo. Debería quitar el agua de la palmera. Pero bueno. Eso subimos con el tridente ahora. Y lo volvemos a pillar. Y ya está. ¿No? Y ya estaría. Genio. Gracias. Gracias a todos. De verdad. Por las alabanzas. De verdad. Un saludo muy grande. Sé que es algo bueno. Dentro de todos los miembros que hay en Kármala. El que probablemente tiene el IQ más alto soy yo. Y sé que este tipo de jugadas no están al alcance de todo el mundo. Y me alegra de que lo flipéis y tal. Es mi intención. Desde luego. Sé que soy Einstein prácticamente. Vale. Todo esto fuera. Y ahora con el tridente. Y la parabela. Subimos aquí. Y mientras bajamos. Mírense que ya lo hacemos así. Pillamos el agüita. A tomar por culo. ¡Hala! Aparcado. Y arreglado todo. Vámonos. Faltaría tapar todo esto. Y para ello vamos a tener que ponerle un poquito de granito. Ahí está. Para que la arena no caiga. Y así lo hacemos todo esto un poquito más estable. Y ahora le pondremos la arena. Y así podremos tapar esto de una forma gustosa. Deliciosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo un poquito de tierra. Ahora pillaré más bloques en casa para tapar todo esto. Aquí hay piedra, ¿no? Me ahogo y me muero probablemente. ¿Cómo? Vale. Y yo. Ahí está. Subimos. Mira, aquí tengo tres rocas más. Vale. Pues nada. Ya os digo. Al final el banejito tenía que venir. ¿Y yo qué ha pasado? ¿Tú? ¿Han dicho algo? ¿Qué ha pasado? Demasiado iku. El reinicio de las nueve. Como en el de Izeta. ¿Qué ha pasado tú? ¿Ha sido a mí nada más? ¿Ha sido a mí nada más? Ah, no. Si estoy entrando ya otra vez. ¿Qué cojones? ¿No ha sido a mí nada más entonces, no? Se me ha salido a mí por la cara. Vale. Hemos quedado a las diez. Falta una horita. Ahora entramos. Voy a seguir tomándome el té este de jengibre. Que está malísimo, tío. Pero bueno. Hostia, ¿había rollback o soy yo? ¿Había rollback, no? Un poquito del rollback ha ido, tú. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Más tierra por aquí. Hola. Ahí está. Ahí está. Y yo creo que debería empezar a poner arena y seguir tapando el agujero. Así que de puta madre esto me lo voy a guardar por si acaso. Y aquí tengo un poquito de arena. Así que nada. Vamos a ir también tapando esto. Vale. Y ampliamos así un poco la playa. Y ya sustituiremos eso también. Y tendremos ya todo esto de playa. ¿Vale? Voy a quitar este árbol también. Por quitarme un poco de mierda. Eso de ahí, ¿por qué no se cae? ¿Alguien lo sabe? Chat. Ahora mismo no voy a ir. Estoy haciendo esto y estoy tapando el agujero. Que me ha hecho él. Entonces, ahora mismo estoy ocupado. ¿Eso por qué no se cae? Porque queda madera, ¿no? Sí, queda madera por ahí. Yo eso no lo quité entero. Me parece rarísimo, ¿no? Que yo eso no lo quitaré entero. Tío, se me han roto las piedras, tío. El caminito de piedra este se me ha jodido. Estaba guapo, ¿eh? Ahora lo arreglaré también. Vale, voy a subir entonces con unos pocos bloques. Como por ejemplo estos de aquí. Y un poquito de arena tengo que pillar también, ¿eh? ¿Dónde tengo yo la arena? Aquí la arena. Y más bloques para tapar el agujero. Vale. ¿Vale? Ok, para allá. Estoy tapando toda la mierda que me hizo Rubio ayer. Entonces, déjame un momento. Que estoy arreglando mi casa. Esto fuera. Usa el tridente. Ahora mismo no, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿O no? Yo creo que ahora sí, ¿no? No, quedaba otro de madera. Pero esto que es cachondeo. Ole. Vale. Y ahora aquel árbol también. Para aquel árbol sí que voy a usar agua, yo creo, ¿eh? Vamos a usarla con mi completa. Que es esta. Con esta. Y con esta. Y desde aquí arriba vamos a... Tirar todo lo que hay adentro. Vale. Vamos a romper por aquí. Y a ver dónde coño está la madera. Mira, aquí está la madera. Pues nada, poquito a poco. Aquí también hay madera. A ver si me voy a dejar algo, algún bloque. Que eso es una putada dejarte algún bloque, la verdad. Porque como te deje el bloque... Chungo te va luego a encontrarlo, ¿sabes? O tiene que subir otra vez y tal. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ole, ole las cosas. Y ahora esto por aquí. Uy, que la palmera es medio amorfa, ¿verdad? Como yo. Vale. Lo estoy talando bien. Creo que sí, ¿no? Este es el último bloque que me queda de madera. Queda alguno seguro, ¿verdad, señores? ¿No habrá algún bloque de madera que me haya dejado yo por ahí arriba? Te dejaste un bloque, ¿no? Es que ya me lo esperaba yo, vaya. Ahí arriba está, de hecho. Víralo. Me he dejado dos. Ahora sí. ¿Y yo? Toma por culo. Tanto bosque y tanta mierda. Ya está. Quítame el agua. Ya está, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no prende el fuego? Creo que ya está cayendo, ¿no? JuanDipauPau. No, eso lo dice Rubio. A mí me deja en paz. Yo digo, guillo, hermano, pechá. Y me voy de vacaciones. Eso es lo que yo estoy diciendo últimamente, ¿vale? Señores, la semana que viene me voy otra vez dos semanas, ¿vale? Joder, con el té de jengibre, tío. Hostia, tío. Como pica, de verdad. Es que es súper... No sé, es como desagradable, ¿sabes? Es desagradable, tío. Me queda algo de madera seguro. La veo. Ahí está. Míralo. Me queda ahí la madera, tío. Me cago en la puta. Vamos a ver. A ver que yo te vea. Aquí está. Esto fuera, esto fuera. Y yo creo que ahora sí que sí, ¿no? No, aquí hay otro. Dios, qué asco de generación de árbol, ¿eh? Qué puto asco, tío. ¿Me he dejado algo? ¿Algún bloque por algún lado? Yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está. ¿Pixel perfect? Ahí está. Yo creo que ya está. Esto se va a ir quitando. Así que ya hemos quitado la mayoría de la mierda de nuestra puta casa. Ese agujero hay que taparlo. Así que nada, nos llevamos la tierra y la arena y a tapar este agujero. Y tendríamos la casa más o menos como la teníamos antes, que era un poquito más decente que ahora, la verdad. Pero bueno, ha venido el chaval este y ha decidido dar por culo. Lo cual es justo porque yo le di por el culo a él. Así que... Aquí yo te doy por culo, tú me das por culo. Eso funciona así. Hay que hacerse favores, la verdad. De vez en cuando. Tampoco pasa nada. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Y ahora, pues nada. Lo metamos toda arena. Cortamos esta corriente de agua que hay aquí fea. Que no me gusta nada. ¡Ay, qué gustito va eso! Cuando se quita el agua, tío. No me voy a qué gustito cuando se quita el agua, tú. Vale, todo esto fuera. Ahí está. Y esto también lo vamos a cortar. Todo esto por aquí, todo esto por aquí. Y esto es playa pura y dura. Era playa, por lo tanto lo voy a mantener como eso, como playa. Y ya está. Vale, faltaban aquí conchas y tal. Yo tenía aquí conchas puestas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Me estoy volviendo loco con la arena, a ver. Vale. Y ahora esto... ¡Coño! Ahora. Vale. Esto me da un poquillo de coraje. Más o menos, ¿no? Vale. Ok. Arreglado, entonces. Arreglado. Esto se está cayendo. Entiendo que sí. Sí, sí, está cayendo. Mira, está cayendo todos los palos. Y todos los saplings. O sea que de puta madre. Vale. Vamos a guardar toda la mierda sobrante en casa. Perdonadme, de verdad. Me estoy ahogando, os lo juro, tío. Es increíble como tengo la puta garganta hoy, tío. Vale. Todo para adentro, todo para adentro. La maderita, para adentro, para adentro. La arenita, para adentro, para adentro. Los saplings, para adentro. Los palos, para adentro. Los brotes de roble y tal. ¿Dónde los tengo yo guardados? Los saplings, señores. Aquí tengo otras tijeras por la puta cara. Gusanos. Tengo aquí cosas rarísimas, ¿verdad? Guardar. Tengo cosas que no tienen mucho sentido que tenga guardadas aquí. ¿No? Digo yo, vaya. Estonada. Estonada. Aquí tengo dos cámaras. Una de ellas no es ni mía. Es del Quackity. O sea, pero quiero decir que espabile. Sinceramente. Si te tengo que decir algo es que espabile. Porque ¿qué hago yo con su...? O sea, no sé, se le olvidó pedírmela. ¿Sabes? Entonces, si se le olvida pedírmela, pues yo me la quedo. ¿Me entiendo lo que te digo? Yo sobreentiendo que me la ha prestado. ¿Sabes? Él ayer me da una cámara, no me la pide de vuelta. Bueno, pues yo me la quedo. Tampoco pasa nada. ¿No? Vale. Tengo también los brotes de palmera. Que van aquí. Tengo hogueras. Tengo madera de esta, tal. Y tengo también la madera del chiringuito. Vale. Esto sería... Claro, es que todo lo del chiringuito en realidad va aquí. O sea, que aquí no debería estar realmente. Vamos a ordenarlo por tipo también. Vale. Esto también. Esto aquí. Esto aquí. Y lo ordenamos todo. Vale. Tenemos 45 minutos. Bueno, un poquito menos de 45 minutos. Seguimos construyendo un poco. Tengo más... Tengo más... Tutoriales guardados. ¿Vale? Que rata top. Y yo no estoy leyendo nada. De verdad, niño. Rata, callar a la puta boca. Me cago en vuestros muertos. Este chaval me representa, tío. Este chaval de aquí... Este tío me representa. Mierda, se me ha ido para arriba. Este chaval de aquí. Este chaval. Bip. Vale. La concha de la lora. Los brotes. Porque tengo aquí saplings, tío. Tengo cosas rarísimas en sitios rarísimos, la verdad. Esto es para el baño del chiringuito o la prismarina. Que puede quedar muy guay. Y los saplings van aquí. Vale. Y los otros saplings, pues los meto aquí. Yo que sé. Por tener los saplings en algún lado. Tampoco me importa. Vamos a ver. Tengo tutoriales de chiringuitos nuevos guardados. ¿Vale? Este es el birrón. ¿Y este cuál es? No. Este entonces no es. ¿Dónde lo tengo, tío? Chiringuito. Chiringuito. Yo... No, pues no tengo nuevos tutoriales. Creía que sí, pero no los tengo. ¿Vale? Se me ha ido completamente en la olla. Creía que tenía más tutoriales de chiringuito, pero no los tengo. ¿Vale? No los tengo. Promoviendo el odio. Odiar a los niños ratas que empiezan a decir cosas y hacen metagaming. Eso no es odiar. Eso es ser justos. ¿Vale? Los niños de 12 años que se ponen a decir qué es lo que están haciendo los demás. Fuera de aquí. No os quiero aquí. Eso no es promover ni odio ni polla. Eso es echar a la puta gente que son unos pesados. Y que es un coñazo, de verdad. Gente que no debería tener, de verdad, ni acceso a Karmaland, tío. Es que la gente es pesadísima, tío. Te lo juro, ¿eh? La gente es muy pesada, tío. Hostia, ¿qué pasa? Ah, que soy el único durmiendo. Vale. Me llevo algo de madera. Me llevo algo de madera de esta. A ver cómo queda. Y vamos a comprobarlo, ¿vale? ¿Vale? Debería ser de día, en realidad, para verlo. Dijimos que la madera oscura la meteríamos aquí fuera, ¿verdad? ¿O en qué quedábamos al final el otro día? Porque esto tiene que seguir hacia allí y bajar. Y esto hacia allí y bajar. Y dijimos que la madera oscura iba aquí fuera, ¿verdad? En lo que es la... ¿Qué pasa, tú? En lo que es la... Joder, cómo mata al tridente con la tontería, mete, en realidad, ¿eh? En lo que es la... El bar de fuera. El suelo de la terraza. ¿No? A ver, vamos a comprobar... Vamos a ver cómo queda. Vamos a comprobarlo. Vamos a verlo rápidamente. Joder, chaval. Pega el lagazo rarísimo esto a veces, tío. O para la estructura. Hazlo con losas, que es más barato. Sí, pero lo malo de poner losas es que luego no puedes colocar objetos encima, ¿verdad? Creo que eso es lo malo de poner las losas, que luego si pones cosas encima como que no las detectas algunas o hay un problema ahí con algunas colisiones y tal. Prefiero poner un bloque entero y ya está. Si árboles de madera oscura ya tengo infinitos porque gracias al favor de los dioses tengo un sapling, ¿sabes? Entonces, a ver cómo quedaría esto. Vale, a ver. A ver. Vamos a poner bastante suelo y vemos cómo queda. Acordado de que tenemos que poner todavía la cuerda y todo el rollo. De hecho, la voy a pillar ya. Mejor antes. Yo creo que mejor no, ¿eh? Espérate, mira. Voy a pillar más cosas, tío. Voy a pillar la cuerda, que yo tengo aquí un montón de cuerdas. 64 y 7 aquí. A ver. 64 y 7. A ver, tenéis razón cuando decíais que esta madera contrasta con alguna más oscura, ¿verdad? Con esta madera le puedo cambiar la textura en la Carpenter's Table esta. A lo mejor puedo, ¿eh? Sí que puedo, ¿eh? ¿Qué suelo molaría entonces? Para la parte de fuera. ¿Qué tipo de suelo podría molar? Para la parte de fuera, tío. Uno como de tablas. ¿Este? A ver. Algo así. Este es como más finito, ¿no? Más sutil. Este también está bien. A ver. Voy a probar con varios. Creo que este puede ser... No, porque esto es más de pared, ¿no? No sé cuál podría quedar mejor, la verdad. De estos tres, ¿cuál diríais vosotros? Que queda bien. ¿El segundo? Uno limpio sin dibujo. Mira, pongo uno limpio sin dibujo también para que lo veáis. Este es limpio sin dibujo. ¿Veis? Esto es más... Sí, esto es más suelo, ¿eh? Como con granito. Es como mármol, pero de madera. Es raro, ¿verdad? ¿Qué? ¿What? Pero si he pasado por aquí mil veces, tío. ¿Había otra puta mina aquí? No lo entiendo. Si he pasado por aquí cuarenta y cinco mil millones de veces, ¿no? Mira, por lo menos la mesa nos ha roto. Pero esta mina, ¿cómo me la he comido yo ahora, tío? ¿Qué sentido tiene? No me la esperaba ir por la cara, ¿no? Vale. A ver, un momento. ¿Voy a poner la mesa otra vez? ¿Tengo dos mesas? ¿Por qué tengo dos mesas, tú? No lo entiendo, porque tengo dos mesas. Bueno, pues de puta madre. Vale. Entonces, ¿cuál suelo hemos dicho? Este planito, entonces... ¿Y este? A ver. Nah, este es feo de cojones. No, no, este no me gusta. Ese no me gusta cien por cien, ¿vale? Ese no me gusta cien por cien. A ver, esto fuera y quito el waypoint, ¿vale? El primero parece una mesa, mola. El primero que parece una mesa, mola. El primero que parece una mesa, mola. Trampa de osos maduros. ¿Cómo? ¿Qué coño es una trampa de osos maduros? Regalo trampa. ¿Puedes hacer regalos trampa? Qué guapo, tío. El segundo. ¿Pero cuál era el segundo? Es que como he petado, pues no sé cuál era el segundo, ¿sabéis? Como he explotado. El segundo era este. ¿Este suelo gusta? Trampa de osos maduros. No entiendo. ¿Es una rima o algo? Trampa de osos maduros. Osos maduros es algo sexual. Yo lo imaginaba como osos mayores, ¿sabes? Este, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a convertir un montón de madera en eso. Es este, yo creo, ¿no? Ahí está. 51 de estos. Vamos a quitar todo esto, entonces. Ok. Búscalo en Google. Trampa de osos maduros. Trampa de oso muscular. Me salen trampas normales. Y un tuit de Nilo Ojeda. Están creando una nueva especie de osos en Venezuela por el licitador maduro. Para mí, la información es buscar en Google osos maduros. Claro, si yo pongo oso maduro en Google, me saldrán tíos peludos en pelotas, ¿no? ¿O no? Si yo busco en Google osos maduros, lo que me saldrán serán tíos con mucho pelo en pelotas o algo así. Esa es la gracia, entiendo, ¿no? ¿Y a vosotros os hace gracia ese tipo de cosas? En plan, ¿os creéis que esto es lo normal? Con la edad que tenéis ya... Bueno, algunos tendréis 14 putos años, pero... Con la edad que tenéis que os hagan gracia los tíos con mucho pelo en pelota. Sí, a mí también. Esto no. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Ole. A ver cómo queda esto. Quita del escudo, picha. Ole, mis huevos. Uno de madera y tira al suelo. Con la cara. Lo de madera y tira al suelo. Vale. Vale, queda bonito, ¿eh? Esa madera no es... Bueno, me voy a pasar ese comentario por el forro de los huevos. Como nunca en mi vida me he pasado algo por el forro de los huevos, te lo juro. En mi vida me he pasado algo tanto por el forro de los huevos, de verdad, ¿eh? O sea, impresionante. Cuando he leído, después de dar 30 vueltas, después de quitar 30 veces el suelo, que me dice uno que esa madera no es... Mira, me cago en la puta madre, si te lo digo, ¿eh? Me lo paso por los cojones, te lo juro. Me da igual. Esta madera me gusta, queda guapa. Y cuando le vaya poniendo cuerda... Uy, me ha gastado uno de madera. Vale. Y mi idea es que todo lo que es la parte de fuera, ¿vale? Vaya rodeado por esto. ¿Puedo ponerle doble? No. Vale. La parte de fuera irá rodeada por cuerda también, ¿vale? ¿La hago más larga? O sea, lo amplío más... Hacia allí. Me falta aquí poner uno de arena, ¿eh? Yo creo, pero bueno. Lo ampliamos. Sí, porque mira, de hecho lo íbamos a ampliar hasta aquí, coño. Claro. Es hasta aquí, ¿verdad? La idea no era hacerlo hasta aquí. Sí. Obviamente vamos a tener que ampliar un poco la playa también por aquí. Esta parte de aquí la vamos a tener que ampliar un poquillo. Pero la idea era hacerlo hasta aquí, ¿no? Voy a por más madera y voy a seguir metiéndole madera a esto, ¿vale? Le voy a meter esto de madera, de hecho, aquí. Para que no entre agua y sería hasta aquí. Y esto lo rellenamos un poquito de arena para que no choque tanto con el agua, ¿vale? Eso es un beach bar. Esto de fuera sí. Lo de dentro no. Esto de dentro es la parte del chiringuito buena, ¿sabes? Lo de fuera será el beach bar. Tengo que arreglar este agujero también. Me cago en la puta. Qué coñazo, tío. Qué coñazo con las putas minas, de verdad. Ahora tengo que arreglar esto. Joder, menos mal que el ascensor no me la ha roto, ¿sabes? Menos mal que el ascensor no me la ha roto. ¿Qué pasa, tú? ¿Vale? Ok, ok, ok. Venga, seguimos. Y seguimos progresando. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Ole, mis dos cojones. Vámonos, a poner suelo. ¿Ya has pedido la cena? Yo no pido la cena hoy. Yo hoy lo que sea me lo hago y ya está. Tanto pedí cena. Este suelo no era, ¿no? Soy gilipollas. Ajá. All right. Vale, y esto lo delimitamos por aquí, tranquilamente. Ole. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole. Quitamos esto. Y ampliaremos esto también un poco hacia allí para que no choque directamente con el bosque. ¿Vale? Esto va a quedar de puta madre, ¿eh? Confía en mí, de verdad. Sé que es difícil, pero confía en mí. Que esto, cuando esté hecho, ya veréis qué cosa más guapa, tío. Va a quedar todo... Todo cozy. ¿Sabes lo que te digo? Todo hogareño, todo cómodo. Le pondremos lucecitas guapas, farolillos buenos, no sé qué. Cuando pongamos ahí fuera las toallas con las amaquitas, no sé qué. Podemos poner... ¿Os acordáis que nos encontramos un disco de música? Que era como así tropical, ¿os acordáis? Que era una musiquita en plan... Musiquita rollo como de playa. Pues eso lo podemos poner en una gramola por ahí y que esté sonando bajito de fondo de vez en cuando. Se pueden hacer un montón de cosas, tío. La cosa es, si mientras estoy haciendo esto va a venir el puto Rubio de los cojones y me va a poner 35 millones de minas y va a dar por el culo, a lo mejor tratamos un poquito más. Pero eso no pasa nada. Porque esto es Karmaland, no Teletabilan, ¿sabes? Entonces entiendo que vayamos a jodernos, ¿sabes? Esto por aquí, esto por aquí. ¿Me da la madera que tengo para terminar esto? Creo que no. ¿No? ¿Te enteraste de la pelea que hubo en el VIP del Bombastic? No, tío. No me enteré. A lo mejor llegué después, yo, ¿eh? Yo llegué tarde al Bombastic, llegué a las 9, creo. 8 y media, 9. Tío, hubo una pelea gorda. Pero la de mi pollo y tu paladao, alguna gilipollas así o una pelea en serio. Es que ya no sé cuándo me habláis en serio y cuándo no, ¿sabes? No me enteré. Cuéntame, cuéntame el cotillo ese. ¿Hubo una pelea gorda o qué? No, no me da ni de puta coña. Bueno, sí que tengo, sí, sí. Tengo más madera, coño. Tengo troncos sin refinar. Tengo tronquitos. Bueno, tengo también esto de aquí. Esto que yo ya he cambiado, ¿puedo volver a cambiarlo o no? Yo puedo poner esto aquí. Sí que puedo, ¿eh? Y convertirlo en el suelo que yo quería, que era este. De puta madre. Y esto igual, ¿no? Y esto. Vale. 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 Aquí hay 11 más. No me toquen los cojones, ¿eh? No me toquen los dos huevazos, ¿eh? Te lo digo en serio. No queme... No me vayas a quemar nada, ¿eh? Vale. La policía se llevó a Logan G en el bombastic. Lo ha explicado en su Instagram. ¿Cómo? Logan es el que yo creo que es. O sea, el chava que hacía vídeo en YouTube hace fecha de año. Vale, creo que con 64 ya me vale, ¿eh? A no ser que quiera ampliarlo un poquillo más o lo que sea. El resto de la madera me lo había guardado para otras cosas. ¡Ay! Marisabel, por favor, te lo pido. Perdón, te he avisado. No, es mentira que te he avisado, pero pensaba que a tu hora sí iba a valerte. Perdón, lo que tendrías hecha. Gracias, Marisabel. De nada, cariño. Come un poquito, anda. Venga. Y yo es que estoy aquí con la puerta cerrada, no oigo que se abre la puerta y de repente algo frío me toca el brazo con una superficie gorda y digo, ¿qué coño me ha tocado? Pues, pues un fantasma. Qué susto, Marisabel. Gracias, Masi, por la uva. ¿Quiero algo? Quiero algo más. ¿Estabilidad emocional te queda? No, yo ya está. El té de jengibre me está costando bebermelo, me lo estoy bebiendo, pero es que está malo, no me gusta. ¿Y el vaso la vida bebiendo té de jengibre? Sí, es que está muy malo, Masi, coño. ¿Pero está entre horas, Juan? Ya, coño, pero está asqueroso. O sea, el jengibre es que no me gusta. ¿Y cuál es la pastilla de chupa que da? La pastilla de chupa muy bien, me ha encantado chuparle, la verdad. ¿Te sientes mejor? ¿Y cuál es mejor? Creo que se me está yendo menos la voz ahora, creo. No lo sé. Pues sigue viendo té de jengibre. Vale. Está frío, ¿quién está trabajando? No, no, no. Frío me gusta más, de hecho. Es que si no me da mucho calor. Es que está malo que aliento frío, ¿sabes? No está malo. Que sí está malo, coño, el jengibre está asqueroso. Gracias, Masi. ¿Yo qué he estado haciendo aquí, coño? Ah, bueno, eso ya lo he terminado, se supone, ¿no? Ahora tenemos que meterle aquí tierra, ¿vale? Le vamos a meter tierrecita por aquí. Y vamos a ampliar un poquillo la playa. Aunque haya luego y un salto raro. Pero vamos a ampliar un poquillo la playa. En plan... Estoy a ampliarlo por aquí, por cojones. Porque si no, es que va a quedar muy raro. Si no, ¿verdad? Yo creo. Así un poquillo. Vale. Vale. Me cago en la puta madre que parió a Panet. Esto aquí. Ole. Ole los huevos. Así vale, yo creo, ¿no? ¿O qué? Vale, ¿y ahora? Vale, esto tiene que quitar. ¿What? Uy, ¿por qué me estoy pescando, coño? Pues si gilipollas. Qué pesadas son las putas arañas. No me quema el chiringuito, ¿verdad? Eh, me ha soltado los pantalones. Guapísimo. Con protección uno de hierro, está bien, ¿no? Algo es algo. Vale, todo esto fuera. Ahí está. Y esto vamos a tener que echarlo un poquillo para allá, yo creo, ¿eh? Vamos a tener que echarlo para allá para poder... El chiringuito va a quedar guapo. Y la esto mete, ¿eh? La esto mete. El tridente mete con la tontería, ¿eh? El tridente mete. Súper realista. ¿El qué? ¿Me estás vacilando? El qué es súper realista. En verdad, los chiringuitos por fuera. Tienen la cuerdecita esta siempre, ¿no? No sé por qué me estáis vacilando, la verdad. Yo creo que no estoy haciendo nada raro, ¿no? No voy a estar un chiringuito en vuestra vida, señores. No tenéis ni puta idea, coña. Eh, vale. Hay que sustituir esto por arena. El problema es que no tengo pico, ¿verdad? No tengo pico, tío. Debería haberme traído uno, la verdad. Eh, vale. Uy. Ok. Ok. Me voy a quedar sin cuerda, por desgracia. Y esta cuerda solo se encuentra en cuevas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uf, uf, uf. Vale. Una pre... Que me muero, ¿no? Que me muero, ¿no? Vale, quítame eso, ¿eh? Vale. El bufo que he pillado es porque me han hecho daño, ¿verdad? Mira cómo voy, tú. El bufo este que he pillado es porque me han hecho daño. ¿Y por qué no tengo permanente? Vale, ya se me están quitando los bufos de todas maneras. Vale. Hay que poner antorchas aquí mientras tanto, ¿eh? Es que si no van a aparecer bichos a saco aquí, tío. Vamos a tener que iluminar esto un poquillo. Vale. Una pregunta. ¿Donde se apoya la cuerda lo pongo también de madera o esto de arena? ¿Donde se apoya la cuerda, me entendéis? ¿Lo dejamos así de arena o lo ponemos de madera también? ¿Dónde está la cuerda encima? Arena, ¿no? Vale. Esto hay que taparlo también. Me voy a meter en mi casa para comer. Bueno, o no. Me gustaría meterme en mi casa, la verdad. Ah, cuando tienes poca vida, esto es permanente. Vale. Poder como salto, ¿no? ¿Dónde coño está mi ascensor? Aquí, coño. Vale, o sea que si me curo, se me quita, ¿no? Cuando se la fuera, ten cuidado porque pueden atraer mobs y explotarte el terreno y me la comes de nuevo. Vale. Estamos recuperando vida y ahora se nos quitan los bufos, ¿no? Si, tres, dos, uno, ves, se te quita, es verdad. Es con la vida. Va por vida, va por vida. He entrado de cabeza. Me he comido el de esto de... Me he comido el baiteo, pero bueno. Hay veces que me lo comeré, hay veces que no. Esta vez, pues bueno, hemos perdido. Seguiremos trabajando para la siguiente temporada. Y bueno. Siempre con la cabeza alta, ¿no? Hay veces que uno se come las cosas y hay veces que no. Y esta vez, pues nada, me la he comido. Lo que me estoy comiendo son minas, ¿vale? A una velocidad y a un ritmo que no tiene sentido. En plan, ¿quién me ha puesto estas cosas aquí, tío? ¿Cuánto tiempo llevan poniéndome minas en mi casa? No estoy ni crafteándolas yo, ¿eh? Yo no estoy crafteando putas minas, tío. Porque digo, a ver, tampoco me voy a pasar, ¿sabes? Tampoco voy a estar pesado con las putas minas. Pero que si quieren que sea pesado, que yo lo soy, ¿eh? No tengo ningún tipo de problema. Ninguno. Esto está muy profundo, ¿verdad? Pues nada, desperdicio de arena. Tampoco va a ser nada. Si arena nos sobra, coño. ¡Alegría, cojones! ¡Que es viernes! No, hoy es martes, ¿no? O viernes, ¿no? ¿Qué coño va a ser viernes hoy? Estaré empanado. Ole, un poquito por aquí, un poquito por aquí. Madre mía, jugando a Karmaland en vez de estar a la Feria de Marga. Hay que ser triste, hermano. Hay que ser triste, tío. Te lo juro. ¿Cuánta arena tengo? Tengo poquita, en verdad, ¿eh? Debería meter más. ¿Dónde está el ascensor, tío? Aquí. Vale, pillo más arena. Uf, me estoy quedando sin arena, ¿eh? Después de siete capítulos de Karmaland, la estoy gastando ahora. En verdad, pillo bastante, con la tontería, ¿eh? Y yo viéndolo. A ver, yo no podría ir a la Feria más que en la Primero porque estoy malo y Segundo porque estoy reventado, la verdad. ¿Apetecerme o me apetece poco? Ahora, ¿me apetecería ir? Pues sí. Pero hoy concretamente no, la verdad. Hoy estoy un poco reventado, tengo moco y tal. Mira, 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 mira. Cuidado que va pillando forma con la tontería. Lo que es la estructura está hecha, ¿vale? Esto está simétrico y yo creo que está bastante bien de altura y tal, yo creo. Vale, la cosa es, aparte de esto, aparte de la cuerda, molaría que tuviese un techito, ¿no? ¿No? No lo voy a dejar así nada más. Yo le metería un techito. No así al aire libre tal, o sea, unos tordos, algo. Pero la pregunta es, ¿sobre qué se sujeta el techo? ¿Me entendéis? ¿Sobre las esquinas? Que flote el techo no tiene sentido, ¿sabes? Que venga desde el chiringuito a lo mejor. Es decir, el chiringuito tiene techo y amplío el techo hasta aquí. Pero el techo tendrá que tener unos pilares para sujetarse, ¿no? En las esquinas pones troncos. Una barra central. O sea, en el medio pongo un pilar. Y que se sujete el techo sobre todo eso, ¿no? Que se podría hacer... ¿Hay algún arquitecto por aquí? ¿Alguno? ¿Alguno habrá, no? ¿Algún arquitecto tiene que haber aquí realmente, no? Digo yo. ¿Algún arquitecto tiene que haber aquí? ¿Alguna? 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 Solo habrá mesa afuera No, coño Habrá mesa Fuera Y dentro ¿Vale? O como el molié Con chambas Me hace tan feliz Cuando alguien viene aquí Y me hace una referencia de Málaga En plan Me gusta, tío O sea, no quiero desmerecer A la peña de Cáceres Ni a la peña de Rancagua ¿Vale? Pero cuando alguien viene Y me hace una referencia de aquí Me hace feliz El resto no os preocupéis Coño, que más si me ha dado uva Voy a comer uva Me ha traído uva Mientras juego al Minecraft Esto es... Soy un rey ahora mismo, ¿no? En plan Estoy aquí tranquilito Sin moverme Y que me traigan uvas Que soy Tutankamun ¿Qué cojones? Hacer salir de la playa Hay que hacerle salida a la playa También desde fuera Sí, sí Esta es la salida Mira Tiene una entrada por ahí Una salida a la playa Por aquí Que esto va a ser la playa Con sombrilla, macas No sé qué Que por cierto Si queréis lo vemos, ¿eh? Tropicraft Se llama el mod, ¿vale? Tú pones Arroba Tropicraft Todo esto está nuevo ¿Vale? Aparte, mira Umbrella Que se hace con Bambú, stick No me jodas Bambú, stick Y lana blanca A ver Si queréis hacemos alguna ¿Queréis ver las sombrillas como son? Mira Bambú, stick Y lana Lana blanca tengo Pero palos de bambú Entiendo que se harán con bambú ¿No? Bambú Stick Esto se hace con dos de bambú Vale, como la madera Lo mismo, ¿no? Vamos a hacer Yo qué sé Unos cuantos Simplemente por verlo, ¿vale? Entonces pillamos los palos de bambú Pillamos la lana Pa, pa, pa Y hacemos sombrillas Para hacerlas de otro color No sé si tengo que tintar La propia sombrilla O la lana Directamente, supongo, ¿no? Entonces tú pones la sombrilla Uf ¿Has visto? ¡Ojo! Pero esta es la más pocha Porque esta es la blanca Esta es la blanca Y es la más pocha Pero Puedes poner de color Plan La puedes poner roja Azul De dos colores ¿Sabes? Entonces puedes poner ahí Varias sombrillitas Y está guay Porque mira la pedazo de sombra Que da Está chulo Pones aquí la La neverita Pones aquí las toallas Etcétera, etcétera ¿Sabes? Pero me gustaría hacer A ver Esto es la white A ver Yo pongo umbrella Umbrella Mira aquí ¿Ves todos los colores que hay? Naranja Light blue Yellow Lima Red Tal No sé qué Lático de lengua Deslumbrado Esto que mierda ¿Eh tú? Negro también Puede hacer sombrillas De muchos colores Eso está guay ¿Se mueve? Creo que no ¿La puedes plegar? No Moraría poder plegarla también Pero vaya Esto es así Quedaría así ¿Vale? Que ya iremos viendo y tal Yo esto lo voy a quitar Hostia, mira cómo se mueve Lo voy a quitar Que esto me lo quitan Esto lo ven por ahí Y lo roban seguro Espero que no me roben las sombrillas La verdad Que se hagan una de ellos Cojones Que tampoco cuesta nada Pero bueno Como yo no me fío aquí de nadie Pues la voy a quitar Porque creo que me la van a robar Sinceramente Siento completamente sincero Yo creo que eso me lo roban Si lo ven Vale Maderita para el chiringuito Y maderita para el chiringuito Para aquí para adentro Me ha sobrado uno de cuerda Que voy a meter aquí El pez volador lo voy a tirar Tengo más lana aquí La lana debería tintarla con algo ¿Con qué puedo tintar la lana, tío? Mira, tengo lana roja ¿Nos hacemos sombrillas rojas? Voy a hacer una sombrilla roja Para que la veáis A ver cómo queda la roja ¿Vale? A ver cómo queda la sombrilla roja Esta está chula Esta está guapa, ¿eh? ¿A que sí? Esta sí está guapa Esta sombrillera sí que Sí que es muy de playa, ¿eh? Esta está guapa Sombrilla del Atleti Esta está guapa, ¿eh? Bueno, del Atleti no Del Rayo Vallecano En tu caso parece, ¿no? Más del Atleti O del Atlético de Bilbao No sé Pero bueno Roja y blanca Está guapa Y la toalla con que se hace Se hacía con lana Pero con alfombras, ¿verdad? O algo así Hacía la gente las toallas En plan Como que se simulaba Así, ¿no? Así, ¿no? Un poco más corto Creo que eran de dos Y aquí ponías como otro color Algo así, ¿no? ¿Cómo hacían las toallas La peña en el Minecraft, tío? Y una blanca ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No hay un mod de toallas Creo que no hay toallas, ¿eh? Toallas Creo que no hay Tumbona No Hamacas sí que hay Pero creo que toallas No tiene El Tropicraft Creo que no tiene toallas, ¿no? A ver Arroba Tropicraft Yo aquí no veo toallas Veo, mira Un de estos para beber Una antorcha tiki Qué guapo Eso hay que hacerlo, ¿eh? ¿Eso se puede poner? A ver Antorcha tiki, tío Tócate los cojones Qué guapo Esto y con carbón, ¿no? A ver Yo ya hace aquí unas cuantas, ¿eh? 24 de esta Y el carbón Donde lo tenía yo Aquí, ¿no? Ahí está Voy a hacer de esto carbón Y nos hacemos antorchas tiquis Mira qué guapo, tío A ver cómo quedan las antorchas tiki Tiene tres páginas Ah, que tiene tres páginas Hostia, coño ¡Hostia, le sigo hay toallas! ¡Ojo! No ve si tiene mierda esto No ve si tiene mierda esto Coco que explota Fishing net Mira, mira Hay manzana Hay lima Mira las cervecitas Las limonadas Mira, mira las conchas que hay aquí Estrellitas de mar No ve si hay cosas, chaval Hay un montón de mierdas, tío Guapísimas, la verdad Oh, qué alegría Qué guapo Creía que solo estaba eso, tío No me he dado cuenta De que tenía tres páginas, ¿sabes? Vale, nos podemos hacer también una toalla Si queréis Bueno, son tumbonas realmente, ¿no? A ver las antorchas tiki estas Hostia, qué guapo Esto para la entrada, ¿verdad? ¿O qué? ¿No? No es la típica entrada así Esto habría que poner O aquí al inicio, ¿no? Delante de... Del de esto ¿No? Para el caminito Yo la ponía por ahí ¿Se puede poner encima de la cuerda? No, es que claro La cuerda no es una valla En fila, quizá Parecen fósforos Pero están chulas Bueno, no se le puede pedir mucho más Está bien Es un añadido chulo, la verdad Y ahí al fondo también Hazme caso Le pondré también cuerda Y pondré la misma mierda Luego, ¿cómo se hace una toalla? Tío, hemos dicho Con bambú Y con lana, ¿no? Se hace una toalla Bambú y lana Eh, a ver Vamos a probar Tengo lana roja Así que voy a hacerlo Con lana roja mismo, ¿vale? Eh, bambú Tres, hemos dicho, ¿no? Entonces serían Tres de bambú Y tres de lana Y me hago una red bitch No, de cuánto No hemos hecho Una tumbona del Sevilla El Sevilla no Del Atlético de Madrid A ver ¿Por qué se ha movido para allá? ¿Por qué, coño? ¿No lo puedo poner debajo? ¿Pero qué cojones? ¿Por qué se va para allá, coño? Ah, es un flotador Creí que eran toallas Ah, aquí están las sillas De la playa típica Ah, que esto es un flotador Hostia, ¿qué me estás contando? Hermano Y te pueden mover Tranquilito Tranquilito en Kármala, tío El rey de Kármala Con esto hay tirado Aquí tirado, ¿eh? Ya está Disfrutón Esto sea un disfrutón, tío Esto está disfrutando Básicamente Vale, hay flotadores también Qué guapo, tú No sabía que estaba todo esto Porque me he empanado Y no he visto que había varias páginas Así que sabiendo esto Pues bueno, pues mejor A ver si puedo romper esto Me lo puedo llevar, la verdad Porque está esto bugueadísimo No sé qué le pasa al servidor hoy Que va muy raro Lo que voy a hacer es la silla, ¿vale? La silla roja mismo, ¿vale? Lana y palos de estos, ¿no? Ok, palos de estos tengo yo ¿Me han sobrado algunos? No lo sé, la verdad A ver Eh, me lo puedo hacer con la mochila, ¿no? Lana Y palos de bambú Mierda, no tengo bambú, ¿no? Vale Vamos a por más bambú Eh... Uno, dos Uno, dos Pam, pam Eh... ¿Me echo dos? ¿Solo? No entiendo nada Vale, cuatro Ahí está Pam, pam Y así, ¿no? Red chair Esta es la típica silla de playa de abuela, ¿no? Nah, esto es increíble Esto es increíble Ya estaría Las sillitas guapas de playa Las toallas ¿Sabes? Ya... Esto es porque se mueve solo, tío ¿Qué cojones? Ah, que la puedes girar tú, ¿o qué? No Es que la estoy empujando Ah, vale Que no se queda fija Uy, eso es un problema, ¿eh? Actúa como un barco, ¿no? Si la toca se mueve, tío Si la toca se mueve Pero vale Queda de puta madre, ¿eh? Es una silla típica de playa Está muy guapa La verdad Y tenemos aparte también Cosas de buceador Tenemos Pues bueno Cosas para Eh... Una red de pesca Tenemos Botellas parece De agua, ¿no? Es esto No lo sé Tenemos la... Esto Tenemos un montón de cositas de concha Y tal Que esto molaría Conseguirlo No sé cómo va a ir plantándolo Por aquí por el suelo Hay un montón de mierda Que están bastante guapas La verdad Uy, coño No me he puesto a bola Llevas ocho más de ese bambú Llevo ocho más Llevo tiki Llevo antorchas tiki De estas, la verdad Que sí Eso podemos poner más por ahí Pero bueno De momento no vamos a poner más Porque... Pues tampoco me hacen falta La verdad De hecho me la voy a guardar Y lo dejaré abajo en casa Para ir llevando todas las mierdas ¿Vale? ¿Molaría poner antorchas aquí? No, ¿no? Es que en las esquinas molaría, ¿no? No queda muy bien esto Yo creo que aquí tenemos que poner el techo Y ya veremos Con las cosas de fuera y tal Voy a bajar esto También Voy a bajarme todo lo que sea de la playa Me lo bajo ¿Qué hora es? Son menos cuartos Hemos quedado 15 minutos, ¿eh? Con toda esta gente Vale Todo lo que sea de playa Mira, esto 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 La lana va aquí Con la alfombrita esta Que va por aquí Esto de los saplings Que va aquí La comida Los pantalones de hierro Que van aquí El carbón Que me lo voy a quedar yo No pasa absolutamente nada Esto puede ir aquí No Esto a la puta basura también Llevamos esto también Todo lo de aquí La chita de hierro Tal Esta sombrillita también ¿El delay se ha arreglado? Yo creo que no Yo creo que no Se ha arreglado el delay Yo creo que sigue un poquito con delay El directo Pero bueno No hay tanto Como para que sea incómodo O para que no podamos mantener Una conversación normal y corriente Vosotros y yo, ¿sabes? Yo creo que por lo menos Medianamente bien va La verdad No es tan exagerado Podría ser más exagerado De hecho Vale, tenemos esto ¿El cuarzo para qué lo usaríais vosotros Dentro del chiringuito? Porque esto es para el baño Pero ¿el cuarzo para qué? Para la cocina Es verdad Para la cocina En verdad O para la trampa De osos maduros No Pero creo que para la cocina Quedaría de puta madre Para la cocina Quedaría guapo Para las mesas bajas De las cachimas Para la cocina Definitivamente para la cocina Definitivamente ¿Esto qué troncos son? Vale, voy a seguir poniendo los troncos Antes de irme Con esta gente O sea, no cierro directo Pero vamos a ir con esta gente Son estos troncos, ¿verdad? Creo que son estos troncos de aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿O no? No Tronco de palmera sin corteza Tronco de palmera Me cago en la puta Le quité la corteza Seré imbécil Que le quité la corteza Puto tronco ¿Se la puedo volver a poner? Imposible, ¿no? Ya me jodo, ¿no? Me cago en los muertos No tengo más tronco de palmera Esto es sin corteza ¿Se le puede volver a poner? Yo le echo la fimosia al árbol ¿Le puedo volver a poner...? Con loctite ¿En serio? ¿Click derecho, seguro? Yo creo que no, ¿eh? Joder, ya me estáis troleando, tío Hijos de puta, tío Pues nada, los voy a convertir en madera de la normal Y a tomar por culo Y necesito plantar entonces palmeras de estas Para sacar más troncos Para poder terminar la mierda esa A ver ¿Puedo hacer la mega palmera aquí? Con cuatro de estas He pescado porque me apetecía, ¿vale? ¡Ole! ¡Hillo, qué guapo! ¡Una V! ¿Esto qué es, tú? Una palmera todo rara, a ver Vaya generación más rara de palmera, tú Por la cara Ah, mira, es que no han crecido las de aquí tampoco Bueno, da igual Con esto me vale, yo creo, ¿eh? Con esto me basta y me sobra Te diría yo Sí, yo creo que sí Ahí está Ahí está Y ahora salto aquí Quitamos esto Y con estos troncos podré completar la estructura de dentro I don't know, man I think so ¿Vale? Bueno, llevo 24, no so... No, no, no puedo Necesito más entonces, ¿no? Sí, necesito más Definitivamente necesito más ¿Vale? Ok Y esto iría en el primero de aquí, ¿no? Es decir Estate quieto, ¿eh? Gilipollas de mierda Échate para allá, anda, monstruo Y esto iría aquí Aquí Y aquí Y aquí Pero eso no se quedaría así, ¿verdad? O sí No Eso no se quedaría así Por lo tanto El de arriba hay que cambiarlo ¿Vale? Hay que cambiarlo de forma que... Espera un momento Antes de tirar esto Ponte la parabela, hermano Que eres muy listo A ver Mmm... Ok Y este hay que ponerlo Eh... De tal forma que quede Así ¿No? Ahí está Perfecto Que quede así Vale Vale Bien, ¿no? Y ahí arriba va un farol Que lo voy a poner rápidamente ¿Dónde tengo el farolillo? No me toques las palmas que me conozco ¿Dónde tenía yo los farolillos, tío? Se me ha olvidado ¿No tenía yo farolillo por algún lado? ¿En este cofre a lo mejor? No, en este tampoco ¿Dónde tengo yo los farolillos, cojones? A ver, los farolillos los tengo colgados por ahí Pero me hace falta... A ver, que los pillo sin problema, ¿sabes? Pero... Lo digo para no quitarlos de aquí Aquí tengo uno Y aquí tengo otro, por ejemplo Ahí está No puedo creerlo Está avanzando ¿Qué pasa, tú? Eh... Vale Dos farolillos más Uno iría aquí Y el otro Bueno, habría que plantar Eh... Más palmeras, ¿vale? Una más Yo creo que ya basta, ¿no? Con una palmera más Yo creo que ya da Espero que no me salga rara la palmera, ¿eh? Es de puta madre un poco Pero bueno Está bien Vamos a hacer la técnica Legendaria Del tridente Lo del tridente Es una chetada, ¿eh? O sea, lo del tridente Literalmente va muy rápido La verdad Vale ¿Cuántos troncos hay aquí? Doce más Perfecto Y ahora desde aquí Uno Dos Tres Y... Cuatro Y... Mierda No te quites la parabela La gilipollas Si me quito la parabela ahora Vale Y ahora talamos esto Y ponemos Esto Hacia arriba Y aquí iría El otro farolillo Vale Bien Mi pregunta es la siguiente Esto es como lo que Los pilares de dentro Del chiringuito Que lo sujetan Los pongo también Hacia los lados O así está bien O sea Los extiendo Hacia aquí Y hacia allí No, ¿no? Así está bien, ¿no? Esto es como lo que sujeta El chiringuito ¿Sabes? Pero no me lo traigo Para acá Ni para allá ¿No? Hacia los lados Eso es lo que estoy preguntando Eso es lo que estoy preguntando yo Oye, tengo el fob cambiado, ¿no? Eso es lo que estoy preguntando yo ¿Lo llevo hacia aquí? ¿Y... Hacia allí? Es decir Aquí iría esto Y aquí esto Uno más de alto Y se unirían con eso central ¿Qué pensáis? ¿Que quedaría bien? ¿Que quedaría mal? Uno más en cada lado En paralelo Uno más en cada lado En paralelo Es decir Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí uno Y allí otro Falta poner la hierba Por aquí ¿Tengo yo Enredaderas de esas, tío? No tengo, ¿verdad? Para las enredaderas Y yo Enredaderas Enredaderas Debería pillar Y colgarlas por ahí, tío Pero no sé si tengo Creo que no tengo ¿Verdad? Con tijeras lo hace Es muy fácil Mira, si queréis Coño, que tenía una uva ahí a atravesar Si queréis lo hago rápido Pero vaya, necesito Está bien así Ya, yo creo que está bien Sinceramente yo No le pondría Más estructura De ese tipo Uy, aquí le he dado Ahí está Voy a pillar las tijeras Las tijeras Que las tengo yo aquí Y con esas tijeras Debería ir ¿Dónde hay enredaderas? En casa de Vegetta Había un montón, ¿no? Sí, yo he quedado Juego con estos ya O sea He quedado ya Si me dicen algo Le tiro ya para Discord Espérate Aparte de en casa de Vegetta ¿Dónde más hay...? Bueno, es que está lloviendo, ¿no? Podría ir rápido Yo creo, ¿verdad? ¿Llueve por todo Kármala? Ni de coña llueve por todo Kármala ¿Verdad? No, aquí ya no llueve De hecho Uf, que me mato, tú Uf, que me mato, tú Madre de mi vida Que me iba a matar, chaval Que me iba a reventar Los putos... Ah, mira, aquí hay enredaderas De puta madre Aquí hay, aquí hay Ole, ole, ole Vale, pillo de aquí Con tijeras, ¿verdad? Vale Pillo de aquí todo lo que pueda Ya está, con esto yo creo que es suficiente Trece, no necesito mucho más Me la agarra y ya tomo por culo Y ahora con el tridente Salimos de aquí Y para casita ¿Por qué no llueve aquí? ¿Qué cojones acaba de pasar? Aquí delante llueve, ¿no? Solo con una crece Ya, pero bueno Por tener un poquillo también, ¿no? Ahora, llegamos a casa follados, ¿eh? Joder, y tan follados, tú Vale Eh, puedo poner una enredadera Va, pero no tiene mucho color, ¿no? Qué putada, tío Molaría que fuesen un pelín más Hostia, se mueven Qué guapo O es por la hora que es Y el tiempo de mierda que hace aquí A lo mejor por eso, ¿eh? Que no se ven Creía que serían más verdes, ¿sabes? Esto lo voy a poner Aquí para que crezca Hacia abajo Ahí está Son otras, ¿no? Eso es por el bioma Ah, es por el árbol Vale, 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 vale Bueno, de momento Para ver qué tal puede quedar Lo dejamos así, ¿vale? Y lo otro Cuando vayamos, por ejemplo A una casa o a un árbol Donde haya enredaderas con más color Pues las pillamos de ahí Y las sustituimos Pero por lo menos Para tener más o menos Para poder ver cómo quedaría ¿Sabes? En el caso de ponerlo así Pero las enredaderas Si no, pues las pillo de otro árbol Y las sustituyo Que no cuesta absolutamente nada Pero por lo menos lo dejamos así Para ver visualmente Qué tal Sobre todo ¿Sabes? Sobre todo es por eso Y yo, pues Yo me piro con esta gente Ya Discord, ¿no? ¿O qué? Para no llegar tarde, ¿no? Que son las 10 Vamos, no, ¿no? Hemos echado un ratito De karma a las muy buenas Y ahora vamos a echar Una nochecita de Fortnite De chill Con toda esta gente, tío Y vaya a ver La skin de Goku Que tiene más cabeza que yo Y eso ya es decir Que tiene más cabeza que yo Y eso ya es decir Vaya Ya lo veréis Os vais a quedar flipados Con las skins, tío Te lo juro Muchas gracias Godlike Por los 19 meses Gracias a todo el mundo Por las suscripciones De verdad Gracias señor Quejal One Year Delay Gracias Alex David Uber y Max Chachalen Danielillo Pato Xavi Madforia It's Ropero Chivir It's Eddie Screenbank Muchas gracias Potrillo ProcoGamer Adiós